¡Gracias! No, todavía no. Twitch no lo ha anunciado tampoco. Sí, sí, sí. Bueno, pero ya está en streaming en el Live Now, ¿eh? ¿Oh? A ver, si escribo en el chat aparece, ¿verdad? Hola. ¿Qué chat has escrito? No sé, el que viene aquí. Tengo que meterme en Twitch, con el móvil, igual. Ah, este es el private. Este es el nuestro. Ah, este es el private. Ah, ¿y no tenemos uno público? Comments. Sí, es el Comments. Ah, mira. Sí, sí, es vejero. Ya, ahí ya. Pero yo aquí no puedo escribir, claro. Hostia, qué puta. Ah, claro, puedo escribir con el móvil desde Twitch, claro. Vale. Hola a todos. Tenemos siete espectadores. A ver, espera un poquito más. Está muy bien. Siete espectadores. Que nos escuchan, de hecho. Vale, deja los insultos que dice David que se nos escucha. Sí, sí, bueno. A ver, voy a putear a hacer un momento, a ver. ¡Eh! ¿Ves? Me he puesto el mute para decir los insultos como se nos escucha. Ya, ya. Ahí bien. A ver si... Venga, once. Vamos, vamos. Gracias. Coronavirus, coronavirus. ¿Qué te ha sido? Venga. Llegamos a 20 y empezamos. ¿No vale? Conectarse a tres dispositivos para llegar a los 20. Se notó el fake, ¿no? No se notó el fake, joder. Es porque no has visto qué decías. ¿Verdad? Cuidado, que a ver si luego lo hacen suena cuando lo subamos a YouTube. No, que no se ha oído, no se ha oído, no se ha oído. A no ser que YouTube lea los labios. Bueno, esa es la próxima, en breve, en breve. No lo sé, sus algoritmos son un poquito así, así. Especialitos, al menos. ¿Qué ves? Ahora, cuando lleguen los vídeos de la NETCORE, veremos. ¿Cuánto has visto...? ¿Dónde ves el número de espectadores aquí? Alrigo, yo no lo veo, ¿eh? No, tampoco, ¿eh? En el... No, tengo que verlo aquí en la emisión. Ahora, se nos ha caído uno. En vez de subir, bajamos. Bueno, eso está bien. Eso es que estamos haciendo muy bien. Yo veo 10, ¿eh? Yo veo 10. ¿En el live? ¿Dónde lo ves? ¡Ah, vale! ¡Aquí, a la izquierda! Vale, vale, sí, sí, sí. Aquí, vale, vale, vale. Ah, vale, vale. No lo había visto, perfecto. Es verdad. Bueno, a ver si queréis empezamos ya y ya está. Pues sí, pues venga, empezamos. A ver, vamos a preparar esto. Al lío. Venga, al lío. Avísame si comparto, que yo no lo sé. ¿Ya estás compartiendo? Ah, ¿ya estás compartiendo? Ah, pues vale. Claro. Ah, sí, sí, sí. Si hago esto, me veo. Te lo quito si quieres. No, no, no. Bueno, no. Bueno, esto es simplemente poner la presentación. La guía del autoestimista hacia Azure. Ha quedado chula. La primera vez igual le ponemos un movimiento, ¿verdad? A los cochecitos, ¿te imaginas? Bueno, estaríamos mucho más chula. Si os gusta poner eje, presentar vuestros respetos con una eje. Que estamos en Twitch y en Twitch se presentan respetos con eje. No sé, bueno. ¿Nos presentamos? ¿Tú presentas? M.A. ¿Nos presentas tú, Adri? Os presento, os presento ya va. Pero bueno, si sois de sobra conocidos. Por un lado tenemos a Robert, Bermejo, MVP de Azure, Backel Lee, título esotérico, el Lidl. Un crack que sabe mucho de Azure y que nos va a contar triquiñuelas. O dice que sabe, va a decirlo como veamos. Y por otro lado tenemos a Fer, también antiguo MVP, para siempre, sea o no sea su título. También trabaja en SCRM Lidl. Y nos van a hablar un poquillo sobre web apps, cosas que hacer, no hacer, truquillos. Y seguro que pasaremos un rato divertido. Así que os dejo en manos de ellos. Todo vuestro. Vamos al lío. Vamos al lío. Vale. Sí, empezamos ya tal cual así. Bueno, vamos a decir una cosa primero. Lo que sí que nos gustaría es que cualquier pregunta que os surja o cualquier duda respecto al tema que estamos tratando, que va a ser básicamente web apps de Azure, pues hacérnosla. Y así será todo mucho más divertido y mucho más enriquecedor. De cualquier forma, pues bueno, os vamos a presentar diferentes cositas que nosotros tenemos en cuenta a la hora de poner nuestras web apps en Azure para que esto funcione. Y bueno, pues por lo menos tire pues con aproximadamente unos 10 millones de usuarios en sus peores momentos. En ese sentido, pues antes de nada, lo que sí que nos gustaría dejar claro es cómo está montado todo lo que es el tema de las web apps dentro de Azure. La primera cosa que tenemos que tener en cuenta es, para nosotros tener una web app, tenemos que tener creado un... Espera un momento, antes de que pides cazerilla. Venga. Tenemos, es que no hemos comentado, tenemos el sorteo de... Que no hemos comentado, que se nos ha pasado. De 15, o sea, como sabéis, el día 2, 3 y 4 de octubre tenemos la NetCorebook Virtual 2. Tenemos, el día 3 se hacen una serie de workshops que son... Hace falta entrada o invitación para poder asistir. Luego tenemos 56 sesiones, creo, el día 3. El sábado. El día... El sábado. Y el domingo estamos pensando en dar la vuelta que vamos a hacer porque queremos hacer una especie de... Mesa por una con los diferentes speakers, donde vosotros podáis participar por Twitch y podáis hacerles preguntas en directo de lo que tenemos que ver con organizamos porque no podemos meter más de 10 personas por emisión. Entonces, tenemos 15 invitaciones a los workshops del día 3 que sortearemos al final de la sesión. Así que quedaros hasta el final para saber cómo los podéis conseguir. Ya está. Oye, justo al final. Igual jugamos al Among Us y los ganáis ahí. No se sabe. Ay, nunca se sabe. O igual al Among Us lo hacemos mañana. Y lo ganáis mañana, ¿cierto? Eso es. Bueno, también os pediros perdón porque es que hoy estoy así como un poco de pie porque no tengo sillas en casa ni ningún otro mueble que no sea la encimera de la cocina que es donde estoy. Me habéis pillado en medio de un traslado. Bueno, no obstante, como decíamos, en Azure, pues todo aquel que haya manejado un poquito una cuenta de Azure, verá que cuando crea una web app, lo primero que se crea al lado de la web app es una service plan, ¿vale? El application service plan lo que viene a ser es un hosting donde podemos acumular desde una hasta n aplicaciones web, en dependencia de también el tamaño. O sea, cuando nosotros decimos, por ejemplo, queremos un tamaño grande de máquina de muchos procesadores o de menos procesadores o que sea de una P1 o una P1-V2 que habréis escuchado, que son diferentes tipos de tamaños con diferentes tipos de procesadores que hay dentro de Azure, lo que estamos diciendo es el tamaño que queremos del service plan. Entonces, dentro de ese service plan, luego podremos esperar nuestra web app que consuma dentro de esas máquinas con ese tamaño, ¿no? Y o si ponemos, por ejemplo, una P2, pues podremos llegar a crear hasta, creo que eran 10 web apps. Entonces, pues bueno, está claro, ¿no? Un app service plan puede de una a n. Ponemos dos, pero bueno, el dos lo interpretamos como n, ¿vale? Todas estas web apps donde están trabajando realmente no es en el app service plan, es en los workers que contiene un app service plan, ¿vale? Cada worker es, a la hora de la verdad, es como una especie de máquina virtual. Bueno, sin una especie, ¿vale? Esta máquina virtual lo que hace es ejecutar las instancias de nuestra web app. Por ejemplo, si nosotros tenemos dos web apps en un solo app service plan con dos instancias, tendremos dos workers y en cada uno de los workers habrá dos instancias, una para la web app 1 y otra para la web app 2. Si tuviéramos tres instancias, pues entre nosotros tendríamos tres workers y en cada una, pues tres instancias. Además, dentro de esas instancias es donde podemos encontrar en última instancia el proceso, ¿vale? Realmente, cuando nosotros ejecutamos una aplicación web en nuestra máquina, veremos que en el Task Manager tenemos un proceso. Ese proceso tiene un PID y se puede borrar, se puede, bueno, puedes hacer un kill, puedes mirar cuánta memoria consume y demás. Entonces, dentro de cada web app instance, en un principio siempre va a haber dos procesos, a no ser que lo cambiemos. Esos dos procesos serán un proceso de IS para operar con Kudu y otro proceso que será nuestra propia web app. A no ser que, además, pues tendrábamos web jobs y demás, que entonces pues irán generando nuevos procesos dentro de ese worker para nuestra instancia de web app. Y, bueno, eso simplemente es el esquema interno dentro de Azure de cómo se administra a la hora de la verdad todo esto. Esto es lo más importante, o sea, es sobre todo importante para saber cómo estamos gestionándolo y cómo podemos interactuar con ello. Entonces... También es importante cuando, también es importante cuando, para saber cómo funciona, porque cuando tienes un problema con una web app y a veces empiezas a hacer cosas y no sabes por qué no te va, el ir matando cosas, el saber que estás matando en cada momento, ayuda mucho. Sí, y luego también es fundamental, pues para también muchas veces entender las gráficas, el siguiente punto que era el monitoring. El monitoring, o sea, las herramientas de monitoring de las web apps, es pues nuestro camino a saber qué está pasando. Evidentemente, nosotros cuando estamos en local y estamos ejecutando en debug una web app, es muy sencillo ver si se ocurre de una excepción. Pues ponemos un breakpoint que nos avisa, que se para ahí cuando pasa una excepción, nos dice todos los detalles, ya sabemos qué hacer. Si vemos, por ejemplo, que el procesador está consumiendo mucho porque la máquina nos va muy lenta, pues entonces ya sabemos que nos estamos pasando de CPU, o si vemos que nos estamos quedando, que por ejemplo, tarda mucho en cambiar de pantalla a pantalla porque está paginando la RAM en el disco duro, pues sabemos que nos estamos quedando sin memoria y que nuestra aplicación consume mucha memoria. Todo eso en Azure es muy difícil verlo. Entonces, para ver todos esos detalles que podríamos ver en una máquina local, fácilmente con el Perth Counter o el Task Monitor, en Azure lo que usamos es las herramientas de monitoring. Estas herramientas, bueno, vamos a ir directamente a enseñaros un ejemplo, ¿vale? Tenemos en Azure una máquina conectada que se llama Azure Staff y dentro de esta máquina, pues hemos tenido unos procesos funcionando de tal forma que ya vemos que cuando entramos en el overview, dentro de una web app cualquiera dentro de Azure, voy a hacerlo más grande probablemente porque en mi pantalla creo que esta tiene demasiada definición, ¿verdad? ¿Lo veis mejor así? O igual de mierder. Bueno, como no veo los comentarios que estáis poniendo en esto, pues interpretaré que lo estáis viendo bien, ¿vale? A no ser que alguien me diga lo contrario. Yo que soy un mío, pero veo muy mal, pero bueno, da igual. Bueno, es un poquito más grande. A lo un poquito más grande, sí. Algo así, ¿vale? ¿Ivalo así mejor? Sí. Un poquito más, ¿puedes? El problema es que se me hace de la puta mierda de arriba, no de abajo. Ah, bueno. Yo creo que así está bien. Perfecto, ahí clavado, ¿no? Vale. Nada más entrar, siempre tenemos un overview que si no lo hemos tocado, por defecto nos viene configurado más o menos de esta manera. Aquí ya nos podemos hacer la idea de que existen diferentes contadores, ¿vale? Por ejemplo, de errores 500, de data in, de data out, de request y de response time, por ejemplo, ¿vale? Como veis, esto tiene, está teniendo request. Para ver detalles, nos podemos meter dentro de estos contadores. Entonces, como veis, pues aquí, durante la última hora, lo que hemos tenido, pues han sido aquí 43 errores, y aquí 43 errores, y aquí, pues 14, ¿vale? De hecho, están ocurriendo hace 5 minutos, probablemente sea esto. ¿Qué quiere decir? Bueno, esto nos está diciendo dos cosas, esta gráfica de monitoring. La primera es, es interesante saber diferenciar dentro de nuestras instancias de Azure, diferenciar lo que son errores 500 de lo que no. De tal forma que lo mejor que podemos hacer es todo error que podamos gestionar, gestionarlo y devolver un código adecuado. Por ejemplo, HTTP nos ofrece diferentes, bueno, de 400 a 400 y pico, y 500 a 500 y pico nos ofrece muchísimos. Yo lo que os recomiendo en este punto es que 500 los dejéis como las excepciones que no controláis, para luego buscar esas excepciones, y que esta gráfica, por lo general, se muestre sin ningún error. Si esta gráfica de 500 se muestra sin ningún error, cuando hay un error, es una alerta y podemos ir a analizar qué ha pasado. Y así, pues, otros errores que ya son más esperados, los estamos controlando y devolviendo con 400 de tal forma que en este contador no se nos mostraría. Bien, si, por ejemplo, quisiéramos ver en qué instancia están sucediendo esos errores, tenemos aquí un apply splitting, en el cual podríamos decirle que por instancia, y aquí nos salen dos instancias. Esto es el nombre de la máquina, del worker, donde se está ejecutando esta web, y esto el del otro. Como vemos en este caso, pues aquí están fallando en los dos a la vez. Esto tiene un sentido muy claro, pero bueno, nos ayudaría para un análisis. Esto es porque generamos aleatoriamente el tráfico y se generan los errores de golpe. Entonces, por eso suceden en los dos sitios a la vez y demás. Pero si una de las instancias tuviera algún problema, veríamos que solo se ejecuta en esa instancia y en la otra no. Más detalles que podemos ver desde el monitoring. Pues no solo los HTTP server errors, también podríamos mirar, por ejemplo, el response time. El average response time o este. Por ejemplo, buscaríamos un average y entonces con este average vemos más o menos cómo estamos respondiendo. O podemos buscar el máximo. Si buscamos el máximo, pues tendremos cuáles han sido las peores requests que estamos cediendo. Sobre todo, yo lo que os recomiendo es que miréis más el average que el máximo. Pero el máximo siempre se puede mirar para detectar si es que hay alguna query muy, muy, muy mala. Pues aquí, como veis, las máximas son bastante malas. Eso tiene explicación porque tenemos un proceso que tarda entre 10 y 30 segundos en solventarse. Así que tiene bastante sentido. Pero luego tenemos otros que son muy rápidos y por eso la media nos baja bastante. ¿Qué más tenemos? Bueno, temas de CPU. Podemos ver la CPU también separada, explotada por cada una de las de los workers que tenemos, para cada una de las instancias. Los garmas collectors. Luego ya tenemos tipos de errores especiales como 404, 401, 403. 401 es de problema de seguridad, 404 que no existe, 403 ni me acuerdo. Y luego otro que me parece a mí muy importante que es el tema de requests. ¿Cuántas requests por minuto en este caso sería? ¿Cuántas requests por minuto está aceptando cada una de las instancias? Los suyos que estén más o menos parejas, como estaban en este momento y como están en este momento. Pero aquí entre medio, a las 4.45, si os fijáis, había un poco de diferencia. Una de las instancias estaba recibiendo más tráfico. Pues esto sería interesante también echarle un vistazo. Y por último, otro tipo de monitoring que no podemos encontrar a la altura de una web app, sino que donde lo vamos a encontrar es a la altura de lo que llamamos el service plan, porque tienen diferentes contadores. Un service plan, en este caso, se fija en otro tipo de estadísticas, como por ejemplo, porcentaje de memoria, porcentaje de CPU, datos de entrada, pero el más interesante no está aquí, podría ser el de CPU, pero el de CPU generalmente ya, yo creo que todos lo tenemos bastante controlado. El mejor son el tema de TCPs, que luego ya entraremos más a fondo sobre ello, pero sí que nos interesaría, por ejemplo, saber cuántas TCPs se han establecido, o por ejemplo, cuántas TCPs, en este caso, tenemos en Time Wait. En Establishers Closing, teníamos por aquí un Q, no hay un Q. HTTP, Q, ¿vale? A ver cuántas, por ejemplo, están en cola. Si, por ejemplo, imaginaos que tenemos muchas TCPs establecidas y la cola empieza a crecer, significa que nos faltan TCPs, ¿vale? Las TCPs son las conexiones que se hacen con cada uno de los clientes para poder dar servicio. Entonces, si tenemos una falta de que nos hemos quedado sin capacidad de conexiones, lo veremos claramente, pues por eso, porque esta gráfica naranja sube más y la azul, pues se mantiene también alta todo el rato. Y, bueno, jugando con todas estas herramientas, o sea, con todas estas gráficas, pues podemos llegar a analizar y sacar problemas que tengamos de rendimiento o de cualquier otro tipo. Evidentemente, siempre que hablamos de monitoring, es también fundamental hablar de Application Insights. Os recomendamos, como siempre, que uséis Application Insights en vuestras aplicaciones, porque también son sobre estas mismas cosas de monitoring que hemos visto en el otro lado, pues es encontrar más detalles, ¿vale? En este caso, los detalles que vamos a encontrar, si vamos aquí al panel, pues son, por ejemplo, más detalles sobre las failure requests. Si le damos, veremos a ver qué excepciones se están produciendo y cuáles son las requests que fallan. Por ejemplo, estamos teniendo problemas de sockets y problemas de invalid operation exception. Esto es una excepción que lanzamos en nuestro código, luego lo que deberíamos intentar es evitar lanzarla y recubrirla con otro código que no sé 500. Bueno, ya os fijáis, evidentemente, nuestra aplicación ya tiene unos endpoints que generan errores para que así tuviéramos estadísticas suficientes para poderlas mostrar, ¿no? Pero una aplicación de verdad, aquí veríais, pues llamadas de verdad que tienen más o menos errores. Esto, por un lado, en tema de gestión de errores, pero también tenemos lo que es el tema de, por ejemplo, ver tiempos de respuesta. Muchas veces nuestra aplicación no está respondiendo en el tiempo adecuado, entonces aquí podemos ver cuáles son las respuestas más lentas. Por ejemplo, el long process, pues no es el más lento, el más lento es el 404, ¿no? Si os fijáis. Pero bueno, pues aquí vemos. Pues podemos ver desde, luego datos estadísticos, desde medias, hasta, por ejemplo, el percentil 99. El percentil 99 nos da prácticamente las que más han tardado, las que más han tardado, pues han sido estas que se han ido a muchísimo rato, ¿no? Luego en un percentil 50, pues ya nos muestra más parecido a la una de las. En un percentil 50 nos movemos, pues, bastante mejor que en el otro. Y bueno, pues así, pues con todas estas herramientas podemos ir jugando y de hecho podemos llegar, en algún momento determinado, podríamos llegar a encontrar una request en concreto, como por ejemplo podría ser el Privacy. Privacy es un endpoint que tenemos dentro de nuestro aplicativo. Entonces, si lo buscáramos, pues veríamos ciertas llamadas que se han generado a este endpoint y qué ha pasado con ellas, ¿veis? Llamadas a ese endpoint de Privacy en nuestra aplicación de Azure Stack. Y desde aquí, pues podemos llegar a ver toda la telemetría de qué es lo que ha sucedido. En este caso, como no tenemos dependencias externas, no se nos ve nada más que la request y ya está. El caso es que tenemos herramientas muy buenas, que es muy fácil configurarlas y que esta es nuestra puerta a tener un mantenimiento adecuado de lo que son nuestras aplicaciones. Entonces, pues bueno, yo lo que haría es invitaros a conocerlas un poco más a fondo y a usarlas bien. Entonces, si queréis, seguimos. No sé si no hay ninguna pregunta sobre monitoring. Esto simplemente es como la base de lo que vamos a ir hablando. Si queréis, seguimos, ¿no? ¿Estoy compartiendo yo? ¿Quieres decir algo? Seguimos. No, no. Pasamos a la siguiente señaleta de preguntas. Vale, entonces, otro de los puntos importantes que hay dentro de las web apps cuando trabajamos con ellas es cómo escalarlas, ¿vale? O sea, al final, no simplemente tenemos una web app, se queda ahí y si necesitamos más que acepte más frequency o tenga más procesamiento, tenemos una y ya está, sino que podemos escalarlas. Hay dos tipos de escalado. Tenemos por un lado el vertical scaling y por el otro, si pasas a la siguiente, Fer, tenemos el horizontal, el escalado horizontal, ¿vale? Es el famoso escalado y el escalado, ¿vale? Entonces, ahora os voy a compartir yo en toda la pantalla. Uy, va. Acabas de hacer el efecto mirroring. Porque no te he quitado antes. ¿Vale? De hecho, no te quites tú el compartir pantalla, Fer, ¿vale? Que esto lo... No, no, tranquilo, lo mantengo, lo mantengo. Vale, así luego ya todo, luego te pongo y ya está. Ok. Me voy a hacer un poquito más grande también. Como veáis... Vale, huele mucho a esto ya. No, no sé si se ve bien, ¿no? Sí, se ve perfecto. Entonces, volvemos a la aplicación que teníamos antes y dentro aquí tenemos las dos opciones, ¿vale? El scale up y el scale up. Scale up, al final, es qué tipo de app service plan queremos. Como antes os ha explicado Fer, las web apps se alojan en app service plan, que serían como nuestras máquinas virtuales que van a alojar, bueno, no varias, ¿no? Pero son donde se van a ir alojando todas nuestras web apps. Y aquí podemos escoger los diferentes tipos que tenemos. En producción, ¿vale? Si vais a producción, siempre esto es una vez practicé las practices que hay dentro de las web apps, siempre elegir el entorno, siempre elegir los app service plan de tipo production, ¿vale? No cojáis los tipos D, aunque sea más barato, digas, ay, con un B tengo más que suficiente, ¿vale? Coger producción siempre porque performance es mucho mejor y están preparados para poder soportar grandes cargas de trabajo. Como podéis ver, al final hay diferentes tipos, ¿cuál es el tipo de cantidad de procesamiento que tienes? La memoria que puedes ocupar y el precio. Un scale up es, por ejemplo, en este caso, tenemos aquí que hemos elegido una S1, sería venir y escoger una S2 o una premium y aplicarlo, ¿vale? Entonces, esto es lo que nos va a poner es más hardware a nuestras web apps. Esto, pues, lo que sea, si tenemos procesamientos que ocupan mucho memoria, necesitan mucho procesamiento, pues, escalamos. Si necesitamos más TCPs, que luego lo veremos, pues, hacemos un escalado vertical. Pero, al final, un escalado vertical es poner más chicha, poner más hardware a lo que serían tus aplicaciones. Aquí, teniendo en cuenta que este escalado no es automático, ¿vale? No se puede automatizar, sino que tienes que hacerlo manualmente. Bueno, lo puedes automatizar siempre y cuando te crees tus propios procesos que estén mirando ciertos parámetros y tú decidas de lanzarle los comandos necesarios para que te lo escale. Pero no hay ninguna propiedad, ninguna configuración dentro de las web apps que te permita hacerlo de forma automática. En cambio, con el scale out, que es el escalado horizontal, aquí sí que lo tenemos. Aquí tenemos, por un lado, el manual scale, que es, al final, cuántas instancias queremos poner. Esto es el número de instancias fijas que tendremos. Y esto ya no escala. O sea, es decir, tengo 2 y siempre tendré 2, pase lo que pase. Si queremos poner más, pues venimos y ponemos más y lo aceptamos. Voy a dejar un poquito más por aquí, se vea más. O, en el caso que queramos tener un escalado automático, entonces, se llama escalado automático y aquí sí ya podemos empezar a poner el, aquí el escalado que queremos según ciertos parámetros que ahora veremos algunos de ellos. Podemos hacerlo en métricas, se puede hacer escalados en el escanao, ¿vale? Esto, al final, es diferentes opciones que te dan. Aquí lo que le indicas, por ejemplo, es cuál es el número mínimo que quieres y cuál es el número máximo. Y según la azul que tú le pongas, te va a ir escalando hasta conseguir ese máximo. En nuestro caso, que tendríamos 2 por defecto, podríamos poner 2 y quiero que me escale, pues, hasta 10 con un default siempre, pues, el 2 también. Esto lo que hará es que ir escalando hasta que pueda llegar a conseguir esas 10 a partir de las condiciones o otros que nosotros pongamos. Aquí tenemos las diferentes rules, ¿vale? Tenemos aquí, esto es algo que podéis mirar y mirar porque hay diferentes tipos de configuraciones que podéis hacer para que esto os puede llegar a escalar, ¿vale? Pues, desde que os mire todas las métricas por average con máximo, mínimo o sum. Entonces, ya sí, bueno, esto es lo único que te coge y coges qué tipo de métrica quieres que te mire. Si tengo muchas TCPs en time-wide, oye, pues, escálame otra más para que pueda recibir más peticiones y de esta forma que las frequencies vayan balanceándote los diferentes y no tenga tantas TCPs esperando en una sola web app. O sockets, o la longitud, el CPU, ¿vale? Normalmente lo más típico es ponerlo por CPU que cuando llegas a un mínimo, pues, te escale. Bien, aquí es importante, si ponéis el tipo de porcentaje, que aquí pondréis si es mayor o menor, por ejemplo, dentro de un rango. Si no queréis que os entre dentro de un escalado, desescalado, muchas veces, muy rápido, en un periodo corto de tiempo y eso lo que os va a hacer es que vuestra aplicación no funcione bien, lo que os recomiendan es que si lo que dices, escálame, cuando el umbral de la CPU sea mayor 70, en la siguiente acción que tú pongas y que sea la siguiente azul es, desescalame, cuando esto sea, vale, aquí lo que estamos diciendo es increase one, en este caso, cuando una instancia, cuando hagamos el increase code. Podemos poner un decrease, o sea, por porcentaje, tenemos varias opciones, podemos hacer un decrease y esto nos iría haciendo también el desescalado. Por eso, en principio, pones siempre dos reglas, que es la de escalar o desescalado. Como mínimo, entre los dos tendría que haber entre 20 y 25% de diferencia, sobre todo cuando estabas hablando de CPU, para que le dé tiempo a escalar y le dé tiempo a desescalar y no entres a escalar mucho, desescalar mucho. Pensar que el escalar una instancia no es algo automático, dentro de una web app suele tardar entre 2 y 4 minutos y luego desescararla, pues, también tarda un poquito, con lo cual, si no dais este margen de tiempo, lo que vais a estar haciendo es escalando y desescalando y tendréis un mal comportamiento dentro de nuestra aplicación. Luego, también, tenéis varias opciones aquí, que aquí podéis ver todo lo que vaya pasando, cómo va escalando, lo podéis tener aquí métricas para poderlo ver. Aquí, seguramente, ahora no saldrá nada, saldrán dos fijas porque es lo que hemos puesto. Y diferentes opciones de diagnósticos, de notificaciones, si quieres que te notifique. Bueno, este es el típico JSON para ponerlo en tu APM y ATC. Sí, ahora pasa a usted, a ti. Sí, no, en el, yo algún detalle de esto. Muchas veces a mí me han preguntado, por ejemplo, de cómo, ¿cuál es el tamaño? O sea, ¿cuánto tienes que poner la CPU para que... Y en este sentido, lo que os recomiendo es que observéis vuestra aplicación, cómo se comporta, ¿no? Lo primero. ¿Por qué? Porque para una aplicación, igual una aplicación está funcionando siempre el 70%, y de repente un 80% es cuando tiene muchísimo tráfico, muchísimo tráfico, o igual tu aplicación está funcionando un 50% y de repente tener un 70% es que, vamos, que acabas casi de duplicar tu tráfico, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que una aplicación, por el número 8 de estar, consume. Aunque sea poco, pero algo consume. Entonces, no hay ninguna forma, ninguna varita mágica que digas, oye, hay que poner mayor de 70% se escala de una en una, y menor de 30% se decrementa de una en una. No hay ninguna varita mágica. Eso viene del comportamiento de tu aplicativo. Y luego, muy importante, tener en cuenta el tema del window, de 10 minutos o de media hora o de 5 minutos, porque igual para cuando escaléis puede estar ya 90%. Porque si te está creciendo el tráfico, si te ha puesto a 70%, igual, si sigue creciendo el tráfico, se te pone a 90 rápidamente. Entonces, sí que os recomiendo que pongáis también valores bajos, que procuréis que vuestra aplicación nunca, no supere tampoco 50 en estado normal. Porque si superas 50 en estado normal, significa que como mañana tengas un poquito más, ya estás apurado, ¿no? Ya estás con la lengua fuera. Bueno, también depende del aplicativo, evidentemente, si es de cara al público. Si es un aplicativo privado dentro de tu empresa, probablemente no haga falta, ¿no? Pero para un aplicativo que pones de cara al público, que es, por ejemplo, lo que hacemos Robert y yo, que son cosas de que tan pronto tenemos 5 millones, si hay una campaña de publicidad, de repente tenemos 5 millones nuevos de usuarios, así, de la nada. Pues, entonces, hay que estar preparado de esa manera. Eso es, y sin avisar, porque los países no les da por avisarnos a nosotros de que, oye, vamos a hacer una campaña de publicidad que quizás duplique el número de usuarios que tenemos normalmente en la web, ¿no? ¿Para qué? Eso es, pero bueno, simplemente para que sepáis un poco. Esto es muy importante lo que comentas Fer, porque al final es una, es ir probando y, o sea, principalmente hay una cosa que está clara, es tanto para saber el taller que ponéis en un principio para no tener que estar luego moviéndolo mucho de hacer el scale up, porque eso también tarda un tiempo. Es importante hacer test de cargas. Nosotros, por ejemplo, no subimos nada a producción que no haya pasado por performance. Y ya nos diga exactamente el taller de todo lo que tenemos que utilizar en producción según la carga que tenemos previsto tener. Pues, con el tema del escalado es lo mismo. Al final, nosotros tenemos muchas web apps y cada una escala de una forma diferente. Y nosotros, a medida de ir jugando con ello, hemos ido encontrando cuál es la mejor forma que nos escala a nosotros. Y es importante lo que os decía Fer del intervalo y es muy importante también la duración que queréis que tenga esta comprobación. Es decir, cuántos minutos, por ejemplo, si hicimos aquí que estamos mirando que la CPU esté por encima de 70 durante 10 minutos, si que realmente quieres esperar 10 minutos, y como decía antes Fer, pues si pasas de 70 a 80 ya estás muerto. Cuando empiezas a pasar de 80 a 85, la web app ya suele empezarse a morir. Entonces, pues, este límite también lo tenéis que ir jugando con él. Al final, el autoescalar no es algo sencillo. El poder lo de configurar bien. Y es un trabajo de ir poniendo, ir configurando ahí, ir mirando en producción como funciona. Pues, ¿sigues tú, Fer, que eres la app, ¿no? Bueno, sí, te pongo el siguiente. Espera, porque no te he puesto la siguiente y seguimos. La siguiente que es importante. Este es el tema, así que sí, curioso. Ya puedo compartir, creo. A ver si me has podado compartir. Avísame cuando comparta. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Vale, vale. Es que como solo estoy con un... Hoy no estoy con multipantalla, no sé en qué punto estamos. Es que es muy bueno. Vale, en lo que estábamos. Tema de... Esto es muy importante, ¿vale? Esto es algo que yo hace un año y medio o dos años desconocía que si me petaba las... O sea, uno, que existía un límite y dos, que si reventábamos ese límite, las instancias morían, literalmente. Entonces, es muy importante tener en cuenta las TCPs. Eso, aquí veis cuáles son las TCPs, los límites de TCPs que hay por cada uno de los planes. Como podéis ver, da igual que tú pongas una BISIC, una estándar o una Premium, una Premium versión 2. Al final, lo que va es por... Si son uno o dos, o sea, es decir, si es una B1, si es una B2, si es una B3, si es una S2, si es una B2. O sea, todos los doces, que son aquellos que suelen tener unos 7 GB de memoria RAM, tienen las mismas TCPs. Los que tienen 1,5 GB suelen tener las mismas TCPs. Y los que son tres, que creo que ya son 14, tienen las mismas TCPs. Entonces, luego, los ASES van a su bola, van a su cuenta, ponen 16.000 conexiones, pero como de TCPs, pero da igual porque no ha aguantado Frequency, o sea, que eso no importa. Entonces, es importante también porque muchas veces dices, ay, es que con una S1 o una AP1 tengo bastante y no tienes bastante y tienes que poner una AP2. Aquí es súper importante en cómo piquemos nuestro código, cómo está codificado el código, el no abrir más conexiones de las normales, el utilizar los singletons, el utilizar todo este tipo de cosas que utilicemos las conexiones. A nosotros nos ha pasado de llegar a un límite de TCPs y que la instancia muere. Pero la instancia muere es que la instancia, veis que, se pone CPU a cero y está cero, a cero. Y dices, no sé qué le ha pasado. Y es porque a foto las TCPs, pero cuando veamos el auto-healing más adelante de TCPs, ya como entraremos en el Diagnose Unsolved Problems, supongo, Fer, pues ya lo, ahí lo mostraremos. Y aquí tenéis que tener en cuenta también que la propia, la propia web app por debajo, bueno, de hecho, en este caso es más los app services, por debajo, tienen, ellos mismos ya gastan también TCPs. Ahí tienen los lockups, ¿vale? Que es todas aquellas llamadas con otros servicios que vosotros no veis que él necesita tener conexiones, como puede ser enviar cosas a Application Insights. O si, por ejemplo, vais y activáis lo que es el lock dentro de una web app, voy a compartir un segundo y voy a ir para allí, luego no quites la pantalla, Fer. Sí, sí. Ay, no, aquí no, el plan cambia, App Service Logs. Vale, si veis aquí App Service Logs y activáis estas cositas que por aquí, ponéis un storage, por ejemplo, esto, él por debajo va a estar enviando un storage constantemente, peticiones y eso son TCPs que gasta y que vosotros no veis y eso es un lockup. Y esto, si lo activáis como un, hay un mínimo que gasta de 700, 700 TCPs de media solamente por enviar esta información. Por eso también las recomendaciones, si os lo veis, las services de unas web app, os dicen que esto no lo tengáis activado a menos que tengáis algún problema y queréis sacar más datos de ello, pero por defecto no activéis, porque ya es que de media te gasta como 700 TCPs por defecto. Por lo cual, te paso otra vez el control, Fer. Es muy importante que tengáis en cuenta que cuando desarrolláis vuestro código, no habráis conexiones más de la cuenta y de las que habráis, sobre todo las que uséis. Súper importante. Una pregunta, Robert, que no hacen hecho la pregunta, pregunto yo. ¿De igual que sea Linux que Windows, el TCP en este caso? Sí, aportado. O la liberación de los Windows. Yo en los Windows ya no es que soporte más límite de conexiones, sino por la liberación. Tarda más en liberar en determinados escenarios. Yo creo que el límite tiene el mismo. Sí, probablemente, yo no lo pondría la mano en el fuego, pero creo que es el mismo. Porque va a nivel de App Service, no a nivel de Web App, sino de... Bueno, el App Service ya es Linux o Windows, pero bueno. También digo... Y si no controlas esa pool, puede ser que te comas todas las conexiones solo con tu pool de SQL. Hay que tener cuidado con todo lo que haces, porque son conexiones en realidad, son TCPs con todo el mundo. Y luego, un súper detalle que no me gustaría que quedara en el olvido. No son por instancia, ¿vale? Si yo pongo 10 instancias de una P3, no me salen 80.000 conexiones, tengo 8.000. No, es por App Service. Es por App Service. Eso es. Entonces, ¿qué nos ha pasado a nosotros? Que le hemos colapsado S3s, S2s, las hemos colapsado de TCPs, porque teníamos 5 o 6 instancias y que estaban en Idle, prácticamente, sin hacer nada. Entonces, lo que decidimos es liberar y generar diferentes App Service planes, pues con un par de instancias o tres, para que así se repartan mejor esas conexiones, por ejemplo. De hecho, hay una best practice de App Services que te comentan que no pongas más de 8 web apps dentro de un App Service. Más de 8 web apps no son recomendables, porque empieza ya a tener fallos de funcionamiento y una de ellas es, pues, seguramente por estos límites que hay aquí. Luego hay otra cosa sobre los App Service de Linux que podríamos discutir más. Yo, bajo mi punto de vista, es mejor no usarlos, porque si lo haces con Windows, lo tienes más nativo y lo tienen bastante, tienes bastantes más métricas y funciona bastante mejor. Pero, bueno, eso ya son cosas personales de cada uno. Dice, pregunta Diego, Fer, si podemos enseñarle. Si hay algún sitio donde se ven las TCPs, entra, si quieres, ya que lo tienes tú allí. Sí, creo que lo tenía por aquí ya abierto. Bueno, lo había abierto antes, pero bueno, ahora lo veremos. Las TCPs no están a nivel de WEPA, sino que están a nivel de App Services. Como decíamos, entonces, si venimos aquí, bueno, cogemos cualquiera de estas y le cambiamos. En este caso, pues, en lugar de TCP o Percentage, aquí tendremos TCP, todo tipo de métricas relacionadas. Por ejemplo, close weight, las cerradas, las establecidas. Las establecidas suelen ser las que nos importan, pero también nos importan las que están en type weight. Por ejemplo, estas son las que están en el tiempo de espera, creo recordar. O sea, la cola, por así decirlo. Si esto se nos desborda, ya veréis que lo que vamos a tener... Uy, no, aquí no. Si esto se nos desborda y tenemos muchas TCPs abiertas, que sería en esta Blaser, veremos que es el momento en el que nos baja la CPU y nuestra web app, efectivamente, no está haciendo absolutamente nada. ¿Vale? Aquí, ¿qué pasa? Que estamos tratando 100. 100 no es nada. Habíamos visto que tenemos 300. ¿Vale? Entonces, 100 no es mucho. ¿Vale? Bueno, tenemos 1.000, ¿no? Es una S1 y teníamos eso, teníamos 2.000. ¿Vale? Entonces, no es preocupante. Pero si conocemos esto y vemos estas gráficas que son un poco diferentes, pues, bueno, que hay que tener cuidado, vamos, simplemente. Y ya os digo, y la solución no es escalar internamente, sino quizás a veces es escalar el todo entero, ¿no? El coger y generar un nuevo app service con otro, con menos... O sea, en lugar de tener un app service con 8 instancias, igual es mejor tener 2.4 o 3.2, ¿no? ¿Qué precios? Nosotros es una estrategia que usamos. Si eso entra en Diagnosis of Problems y vamos al apartado de TCPs, ya que ha salido, que ahí también hay, aparte de estas métricas, hay mucha más información. Eso es, bueno, la herramienta, como se dice, esta es la magia, ¿vale? La magia de una web app. O sea, le deis aquí y empieza la magia. Claro, esto, por ejemplo, si tú tienes un app service en Linux, no tienes todo. ¿Vale? En el Diagnosis of Problems o algo así, o como se llame, pones algo en el buscador y te aparece un informe al respecto, ¿vale? En este caso, como os fijáis, no tenemos issues acerca del TCP y aquí, pues, os está diciendo, ya nos dice aquí, pues, cuántas tenemos y tal, ¿no? Para cada una de las dos instancias. De conexión per instance, aquí, por conexión tal, third bone, claro, todas son de salida. Ninguna adicurada. Y el comentario de J.M. Solanes es genial. ¿Qué comentario, perdón? Sí, como que las máquinas tienen límites. Con mucho clau que haya detrás, hay máquinas, no unicornios. Ah, sí, 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 es bueno. Es buenísimo. Sí, no, lo que pasa que también, o sea, sí que hay máquinas, yo creo que todo el mundo somos conscientes de que hay máquinas, pero lo suyo también es saber, claro, como no son las máquinas que tenemos instaladas, no estamos acostumbrados a operar ese tipo de máquinas que están en Azure, pues, esta es la forma, ¿no? Un poco descubrir esa forma de operarlas. Ya os digo, esto del diagnóstico, el diagnóstico en solve problems, pues, eso, ponéis, si veis que tenéis algún tipo de problema, en la página anterior, lo buscáis y os aparecerá una forma de resolverlo, ¿vale? Vamos, vamos a entrar, igual entramos mucho aquí o igual no entramos nada, pero siempre que hay un error, venid aquí directamente. Sí, aparte ahí donde os ha enseñado Fer, además, si tenéis problemas de TCP, enseguida os sale un recuadro, ojo, que nos dice, tienes problemas de TCP y te da un poquito más de información al respecto, incluso si lo tienes linkado con AppX Insights, te da alguna cosita más y es importante entrar ahí y verlo, porque ahí también puedes seguir viendo lo que está pasando. También si veis alguna instancia que tiene muchas time-wide y no tiene peticiones, es que eso está muerto. Bueno, igual estáis consumiendo un hilo con demasiado tiempo y entonces se os empieza a acumular. Ya sabéis, en .NET, como aquí todos somos comunidad.NET, los híos usará sin a wait, sobre todo en controllers, porque si devolvemos una task de un iActionResult, en lugar de un iActionResult, cada wait lo deja ese hilo en itel y se utiliza por otra, ¿vale? Mientras tanto, se utiliza por otra request. Entonces, rápidamente consumimos más request porque las consumimos más en paralelo. Si no hacemos eso, sino que directamente hacemos todo nuestro código síncrono, hasta que no se ejecuta entero, no suelta el hilo, ¿vale? Por eso también es importante a la hora de programar, teniendo en cuenta que consumiremos más rápido las TCPs gracias a usar mejor los hilos, o sea, usar bien la CPU, y entonces al usar bien la CPU, bajaremos más rápido las conexiones porque consumiremos más rápido las request. Consumiremos más request en el mismo momento. Bueno, en el mismo momento, en un minuto consumiremos más con código asíncrono que síncrono. Eso no quiere decir que ahora de repente convirtáis código síncrono en asíncrono sin tener nativas, ¿vale? O sea, ya sabéis que en AsyncAwait lo suyo es tener APIs nativas, no forzarlas. O sea, ni forzar el coger una AsyncAwait y hacerlo síncrono, nativo, ¿no? Ni el forzar coger algo nativo que es síncrono y ponerle una task porque tampoco funciona, ¿vale? Y no sé, sobre este tema, ¿queremos algo más? No, yo creo que no. Solo comentar que lo de las 8 web apps que hemos comentado antes, que preguntan si hay alguna documentación que haya pasado, que también depende de si estás cogiendo una 1, una 2 o una 3, ¿vale? También dependiendo del taller, si es small, medium, large. Dices, tienes 8, tienes 14, tienes 32. Lo que te recomienda es que no te pases de ello y si pones un poquito menos, pues mejor. Te saca un mensaje. En el propio portal de Arturo, a mí ayer me vino a pelo y me dice, ya has puesto el número máximo que se recomienda. Y te pones el enlace, te sale un warning, te lo marcas. Puedes crear más, pero te dicen que no es algo consejable. Y te van a dar el enlace que acabas de poner. Ahora seguimos. Siguiente slide, si no hay más preguntas. Qué guay, lo están preguntando. Mola, mola. ¡Ay! ¡Somsetties! ¡Somsetties! ¿Somsetties tú? Sí, voy a compartir yo. Cuando se crea una web app, que es algo que no entiendo porque ya no lo ponen, ¿no? Cuando creas una web app, automáticamente te pone los settings del Always On, del Art Affinity, te pone el Always On Off y el Art Affinity te lo pone a On. Y aquí en General Settings los podéis cambiar. De hecho, esto debería ser Off. Lo tenemos en Off. Esto significa, vale, el Always On se recomienda tenerlo siempre a On porque esto lo que va a hacer es que vuestra aplicación esté siempre activa. Vale, que no se duerma, no se baje y cuando tengáis una petición se te ha que levantar. Y él lo hace automáticamente, con lo cual es como que aquí dice gratuito. Porque aquí no estáis haciendo pago por uso. Bueno, sí estáis haciendo pago por uso, pero no es un serverless, digamos, de consumption, sino que vais a pagar la instancia todo el mes sí o sí. Con lo cual es algo que te dan por defecto que para mí debería venir activado sí o sí. Y de hecho en las despertices te dicen que en cuanto lo pongas lo actives. Y la otra es que desactives el Art Affinity. El Art Affinity es que cuando tú tengas una sesión que se haya iniciado, te llevará siempre a esa misma instancia por afinidad. Entonces esto lo que puede provocar es que, y lo hemos vivido en nuestras carnes, es que de todas las peticiones que vayan o el 90% de las peticiones que vayan a una instancia en vez de hacer un load balance. Entonces es mejor poner el Art Affinity a off para que pueda hacer un balanceador mejor y pueda distribuirte la carga por las diferentes instancias. Si no, os puedo asegurar, os puedo asegurar, os aseguro, porque nos ha pasado, que llegas a bloquear una instancia porque todas intentan ir para allí. Y hasta simplemente estos son dos tips que deberían cambiar y que por defecto deberían salir siempre al contrario. Vale, Fer. Desmuteate, Fer, que no puedo. Desmuteate, digo, yo te he quedado. ¿Estoy hablando del aire? Sí. Estoy hablando del aire, perdón. Sí, es que me he ido a beber agua y como no tengo vasos estoy viviendo a morro y me he puesto en mute por respeto a vosotros. Bueno, lo que decía. Deployment slots, ¿vale? Entiendo que, bueno, esto no sé si lo conocéis, pero bueno, habréis oído hablar de todo este tema de blue-green, deployments y cosas así. En Azure todo este tema de los deploys lo tenemos resuelto. El problema es que a veces no lo usamos, ¿vale? Existe una, dentro de nuestras web apps, existe una opción aquí a la izquierda que se llaman deployment slots. Aquí nosotros podemos crear diferentes, pues sí, diferentes slots en los cuales podemos deployar nuestra aplicación. ¿Qué quiere decir eso? Que para yo, por ejemplo, poner un aplicativo en producción no hace falta que lo deploye en producción. Lo puedo deployar en un slot, como es este de aquí abajo que se llama test, y luego darle al botón swap y entonces que este test se convierta en el de producción. Y el de producción pasa el de test. E incluso esto es una defensa para en el caso de que hagamos un deploy de esos que salen malos, ¿vale? No sé si eso ha pasado. A mí, pues mira, hace poco me pasó uno. Te sale uno cutre y entonces dices, tira para atrás, tira para atrás, que lo hemos liado, ¿no? Pues le das al swap otra vez y vuelve. Tarda, pues, unos dos minutillos en hacer el swap y la verdad que es totalmente transparente. De hecho, hemos preparado uno, esta web, pues voy a hacer el efecto demo, ¿vale? Esto queda mucho mejor en directo. De hecho, espérate, lo que voy a hacer es, voy a hacer el deploy y luego os hago el efecto demo, porque te hace un ratito, ¿vale? Como ya habíamos dicho. Entonces, para no teneros dos minutos ahí mirando mi pantalla sin que suceda nada, le damos aquí al swap. Lo primero, ¿veis? Aquí lo que voy a hacer es cambiar este test por este target. Entonces, bueno, cuando tú le das al swap, lo que sucede es que te coge la aplicación que tenías en el slot de test y te la pasa al de producción. Y viceversa, el de producción te lo pasa al entorno de test. Todo esto, como ya hemos dicho, es un cambio que sucede en tiempo real. En este caso, tenemos, a ver, se llama la Azul Staff, tenemos una web que viene con una V1. A ver si carga. Uy, mi ordenador se está muriendo. Mi internet se está muriendo. Prometo que pago en Movistar, ¿eh? Sí, porque yo no me la he cargado, ¿eh? Esta mañana sí, pero hoy no. Hoy no. ¿Veis? Aquí tengo una con la V1 y si yo puedo ir cargando esta página más veces... ¡Bah! Que me la da de súper lenta. Bueno, igual también si paramos el generador de tráfico igual va más rápido, ¿eh? Pero bueno, no sé. Tampoco pasa nada. Al final lo que veremos es que se me cambia a V2 y yo no he perdido internet en ningún momento. ¿Vale? Miréis. ¿Veis? Ahora es V2. Y esto es lo que se llama el swap. O sea, sin que se ponga la web a down porque estoy metiendo una nueva versión, me cambia en un momento determinado. Entonces, lo que hace es unas requests, las deja de pasar al slot normal de producción y las empieza a pasar al de test y luego les hace el intercambio y ya está. ¿Vale? Es algo así, por explicarlo. Bueno, ¿en qué consisten estos dos deployment slots? Si nosotros es un proceso dentro de una de las instancias, solo de una. O sea, por ejemplo, si yo tengo una webapp con dos instancias, mi deployment slot solo se ejecuta en una de ellas. No en todas. ¿Vale? O sea, no es que me dé la misma performance. Pero sí que puedo lanzar ese deployment slot en esa instancia, no me daba un rendimiento de la leche, pero está ahí y puede ser accedido. ¿Vale? Yo, por ejemplo, le pongo aquí el nombre del slot y esto, ahora aquí veremos que nos encontramos con la V1. De tal forma que puedo llegar a deployar dentro de este slot sin cambiarla de producción. Veis, aquí está la V1. Arrancar el aplicativo, el hacerle, por así decirlo, un poco el warm-up, el dejarlo en rodaje, pues visitar la página de privacy, el no sé qué, pues cosas que puedo necesitar para luego directamente hacer un swap y que se me cambie una por otra. Y este cambio de una por otra no tenga ninguna consecuencia en mi tráfico. O sea, en ningún momento yo voy a devolver error, haciendo un swap ni nada, simplemente en un momento determinado se le pasa el tráfico a una o a la otra y ya está. Y eso sí, en el momento que haces el swap, tarda, porque si tienes más instancias, lo que tiene que hacer es completar todas las instancias con esta nueva. Pero eso no quiere decir, ya os digo, que tengamos ningún fallo ni nada. ¿Vale? Simplemente esa instancia otra vez, se levanta, te cambia el tráfico y luego te pone la otra en donde debe. Y ya está. Esto, bueno, es totalmente recomendable para cualquier tipo de deployment que hagamos en Azure. Aquí también hay que indicar que dentro de las settings podéis indicar settings que solamente son del slot. ¿Vale? Que entonces no te hará el cambio de settings. Entonces, podéis tener settings específicas para poder probar toda la funcionalidad antes de hacer el swap. Y esas settings nunca se pondrán en producción. Pues, realmente lo que está haciendo por debajo es el slot, lo que hace cuando le tomas al swap, es coge todos los settings que te hacen en producción y te los pone en el slot. Y él hace internamente un cambio del dominio para que te apunte, ¿vale? O sea, no es que te vaya copiando las cosas. Nosotros podemos entrar dentro de un slot y aquí tenemos los app settings y todas las cosas por separado. Como decía Robert, es que así navego por todo lo que has dicho. Sí. Pero que puedes indicar que algunas sean simplemente del slot. Eso es. Aquí a la derecha, si la editamos, ¿veis ahí? Podemos decirle, esto solo es de este slot. Entonces, cuando haces el swap, no cambia. Se queda aquí siempre. Por ejemplo, podríamos tener una application in 6 diferente. Exactamente. Esto es lo que decías, vamos, básicamente. Claro, pues esto te va a servir para hacer las cosas en producción. Yo qué sé, si tenéis un SQL y necesitáis que el esquema se mantenga y deployáis primero que todas mire si aún vaya bien y ver que va todo bien antes de hacer el swap y que aplique todo. Sí, sueles tener una base de datos, que es una copia de la de producción, que sobre el backup de producción actúas y ya está. Y luego también tenemos ahora el tema este de poderle marcar un tráfico. Inicialmente, yo tengo una nueva fit que quiero sacar, pero no estoy seguro de si va a funcionar o no. Pues entonces yo te activo una parte del tráfico que se me vaya a esta nueva instancia y entonces veo a ver si esa funcionalidad está funcionando bien. Si va bien, hago el swap y si no, pues lo que hago es, o sea, perdón, y si no, le vuelvo a poner un cero y vuelvo a tener la aplicación como la tenía, ¿no? Esto va bien porque vas a hacer AB testing también, para seguir viendo cómo está funcionando en ambos lados. Eso está chulo. Y la siguiente slide que viene es la de warm-up, pero ya aprovechamos, porque va muy ligado con el tema de los slots. Bueno, cuando el warm-up, que es lo que os ha comentado Fer, ¿no? Cuando hacéis el slot y cuando le das al swap, lo primero que hace, lo primero que está haciendo es hacer llamadas al root de tu aplicación, de la web app en este caso, para levantarlo y hacer el cambio de settings, ¿vale? De forma que cuando haga el swap, pues ya esté calentito y esté funcionando. Y eso es lo que hace que no tengamos downtime cuando pasamos, cuando hacemos este swap. Pero, claro, ¿qué pasa si no solamente lo único que queremos es el root? Imaginaros que cuando hacemos el swap, lo que queremos es que tenemos un iMemory cache y que ese iMemory cache ya cuando tenga la instancia levantada tenga datos y no me tenga que esperar que la primera llamada los llame. Pues hay una forma para poderlo hacer. Os lo enseño así por encima, ¿vale? Para que lo sepáis, que es lo que tenéis que hacer. Voy a ello, sí. Estoy en ello. Perfecto. Vale. Para ello, lo que tenéis que hacer es ir, o bueno, no iréis aquí, ¿vale? Lo pondréis en vuestro código, pero es poner unas líneas en el web config. En este caso lo haremos directamente en plan o en directo. Y sin que me lo cargue, ¿vale? Cogeremos el estudio de Monaco este tan chulo que tienen por aquí. No se abra. Entonces, dentro del web config, vamos al web config. Dentro de System Web Server, que es lo que me he cargado esta mañana, porque había puesto otra vez otro System Web Server y no funcionaba. Añadís esto, ¿vale? Añadís el... Vamos a fumar un poco para que se vea bien. Es decir, Application Initialization, le decís cuál es el endpoint que queréis llamar para que se inicialice y el hostname. Este campo es optativo. Si lo quitáis, va a llamar a localhost, ¿vale? Por lo cual, os serviría también. Y aquí podéis poner tantos endpoints como queráis. No sé por qué ser uno, ¿vale? Pues, por ejemplo, este voy a hacer que os cargue la inmemory cache, el siguiente, pues, si tenéis una base de datos, no sé, si tenéis alguna base de datos en serverless y la primera petición que queréis que haga algo, pues, la llamáis para que la levante y la tengáis. O si queréis calentar otros endpoints que estén relacionados por el motivo X, pues, podríais ir poniendo, en vez de tener un endpoint que se lo haga todo y sea un nivel de dos, pues, podéis ir poniendo aquí los diferentes endpoints, ¿vale? Entonces, esto si lo ponéis, esto está guardado, luego Fer entrará y verá que no me he cargado nada. Automáticamente, cuando vais a hacer el swap, lo que va a hacer es, aparte de hacer el vote y hacer todo el cambio de configuraciones, es llamar estos endpoints y cuando estos endpoints ya devuelvan que ha ido todo bien, entonces hará el swap. Esto, claro, lógicamente lo que va a hacer es que estos cambios tarden un poco más, pero por otro lado, pues, vais a tener otro tipo de beneficios como es que vuestras aplicaciones, por ejemplo, que esto es algo que tenemos pendiente de aplicar, que nosotros utilizamos mucho in-memory caché, pues, para levantarlo tener ya un in-memory caché ahí puestecito cuando ya, cuando ya la has levantado. Luego, lo siguiente que había, Fer, si pones la PPT, es otra cosita que hay chula que es el local caché. Ah, sí, estáis, sí, estáis. ¿Se ve, no? No, no sé, porque no lo he pasado. Pensaba que estabas compartiendo. Ah, no. No, no, soy yo, soy yo. Lo había puesto, lo había puesto, perdona. No eres tú, soy yo. Vale, local caché. El local caché, esto es algo, también, mucho lo que hay, que nosotros lo estamos empezando a poner, que es que lo que hace es que todo el contenido de tu web app no se guarda en un storage. Por si no lo sabéis, cuando deployáis, todos entráis en kudos, todo lo que veis en dos puntos home, todos los logs, todas las deleves que tengáis, eso, una web app, bueno, es el app service en sí, lo que hace, lo que hace es lo pone en un Azure Storage y las diferentes máquinas virtuales que contienen todas vuestras web apps, lo que hacen es ir a ese storage a coger el contenido y serverlo. Escribir allí también los logs y escribir una serie de cosas. Esto va muy bien porque al final lo tienes todo en un punto y todo funciona igual. Pero, ¿qué pasa si tienes aplicaciones que tienen mucho tráfico, aplicaciones que necesitas levantar muy deprisa o aplicaciones como a nosotros nos ha pasado, que viene o que es la necesidad de que no se caiga nunca, te viene micro, te cambia el storage y se te caen todas las instancias. No sabes por qué las tienes que iniciar y es porque te han cambiado los storage y no se han podido levantar porque no han encontrado el sistema de red y no han tenido acceso a coger esta información. Pues hay una cosa que se llama el local storage. Esto lo que va a hacer es que va a guardar en cada máquina virtual todo ese contenido. Va a coger el storage, va a hacerse una copia local y cada vez que necesite acceder a ello, lo que va a ir es ir a donde haya guardado la máquina, en el 5600 donde haya guardado la máquina virtual y lo va a coger y te lo va a poner. ¿Esto qué hace? Pues que una instancia que tengas va a ir mucho más deprisa cuando la pongas. Si micro está haciendo cambios con los storage, tú no lo vas a notar porque, o te está cambiando instancias, no lo vas a notar porque enseguida te va a coger la de la que tengas la máquina virtual. Pero por contra tiene el problema que cualquier cambio que hagas dentro de tu web app, sí o sí vas a tener que reiniciarla, ¿vale? Porque si no va a tardar un poco en hacer este refresco, depende de qué contenido que quieras hacer. Lo que sí que también tiene una, no es un problema, pero es una cosa que puede variar mucho, que te puede poner un poquito loco, que es que cuando activas el local caché, cuando tú entras en Q2, todas las rutas que tú ves cambian. Entonces, ya no estás viendo un conjunto que es el storage, ¿vale? Sino que la virtual machine va sincronizando allí y en un principio lo que vas ya viendo es que por máquina virtual tienes que ir entrando una por una y te cambia un poco el sistema y cómo están distribuidos, cómo están puestos los ficheros y los directorios. Y bueno, te puedes perder un poco. Pero luego a la hora de la verdad tienes bastantes beneficios, como es que cuando pones una instancia de producción, la verdad es que va bastante deprisa. Y es tan sencillo como venir a configuración, activarlo, desactivarlo y añadir dos settings. Una de ellas es la setting que se llama Website Local Cache Option. Aquí ponéis Always. Y con esto ya lo tenéis activado automáticamente. Por defecto, el tamaño que te da de memoria son 300 megas. Digamos, de memoria de caché son 300 megas. Puedes llegar hasta 2 teras. No puedes pasar de 2 teras. Y es un parámetro que también lo podéis configurar con otra setting que se llama Website Local Cache System. Y en 9, entonces aquí no podéis poner menos de 300, pero yo que sé, si queréis tener 800, ponéis 800. Es OK y ya está, ¿vale? Ya lo tienes. Hasta un máximo de 2 teras. Con esta configuración, simplemente poniendo esto ya a tu web app, automáticamente va a ir a coger la información de esa caché, de todo el contenido de la web app, en vez de irse al storage. Si tenéis problemas de cuando os cambian instancias, no se reinician bien, o os cambian los storage y tenéis problemas, una buena solución puede ser aplicar esto. No puedo ya, espérate, paso. Un segundo, había una pregunta de Gustavo Arriola. Tengo de ver. No sé si... Ah, pero la puedes sacar en pantalla. Pues os dice, si uno impone en una aplicación y se falla, ¿los demás se siguen ejecutando o se cancela el swap? El swap no se cancela si la aplicación falla, ¿vale? Esta es responsabilidad tuya, antes de hacer el swap, comprobar y hacer que todo funcione bien. Si tú, por ejemplo, pones una aplicación que falla al inicio y la pones en... le haces el swap, se va... pues te dará el 530 a este, que es el error este, 500.30. Es el error que da Azure cuando te falla una aplicación en el inicio, ¿no? En el config y ahorita al igual. Vamos, antes de montar ni siquiera cualquier endpoint, pues te da ese error. Y si te falla un endpoint, pues ese endpoint no tiene ninguna... no tiene ninguna... vamos, no pasa nada. O sea, el swap no comprueba que todo esté bien. El swap lo único que hace es hacerte... o sea, cambiártelas. Y ya está. Exactamente. Y si lo que estás poniendo es el warm-up, por ejemplo, en este sentido, poner aplicación inicio y season quizás no tiene mucho sentido, lo que no tienes que hacer nunca es dar un peter, ¿vale? Si no, das un ok y ya está. Y eso no se te habrá inicializado, te guardas en una traza para saber que eso ha fallado y ya está. Pero, para este tipo de... Ah, no, no, nada. Que no vamos a hablar del 500.30. La verdad que no lo había puesto, pero... Pero daría casi cada palma de charla entera. Bueno, luego al final... Una web app te da el 500.30. ¡Pum! Al final, cuando entremos en el diagnóstico, luego en el autogill hablamos del 500.30. ¿Qué quiere? Que eso es muy divertido. Headcheck. Vale, headcheck es una... esto está guay, ¿vale? El headcheck es los headchecks que conocemos, ¿vale? Es decir, al final están poniendo ya en las web apps un sistema de headchecks. ¿Qué es lo que te pasa ahora cuando una de tus instancias de una web app no funciona bien? Que la web app sigue enviando el tráfico a esa instancia y te jode, ¿vale? Perdón que lo diga así, pero es verdad. Porque dices, ostras, pues si ves que está fallando o está muerta, no me envíes tráfico, envíamelo para el otro, ¿no? Balanceámelo. Y Fer y yo hemos estado ahí cagándonos en... Perdón. Hemos estado maldiciendo mil veces el no poder cambiar el balanceador de las web apps. Y dentro de la lista de los selles está el poder configurar el balanceador de las web apps. Pues para eso están poniendo los headchecks que están preview. Que, pues, funciona como todos los headchecks. Le pones un... Le confundirás un endpoint de headchecks que te vaya haciendo el headcheck de lo que tú quieras. Y cuando él detecte que hay algo que no está funcionando, lo que hace automáticamente ahora la web app es no enviarte tráfico a esa instancia y te las envía para las obras, ¿vale? Que esto era ya algo que hacía falta. Y ahora, hoy, justo hoy he entrado, voy a compartir un momento, he justo entrado y he visto que dentro del portal han añadido ya la opción de headcheck aquí en preview. Sí, sí. Y ya puedes ponerle aquí en Able y le pones aquí, pues, ¿qué quieres que te haga? ¿Dónde quieres que te haga? ¿Dónde tienes tú una live o un headcheck o el que tú quieras? Entonces, antes, para hacer esto, tenías que ir al resource manager y irte ahí pam, pam, pam a mano y meterlo ahí dentro de todo lo que es el manifiesto a mano y era un poquito doloroso, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. A ver si puedo tener... Ahí entras en resource.azure.com y aquí tienes todos los recursos que tienes. Entonces, aquí iríamos a las webs. Entonces, creo que... ¿Dónde está esto? Me gusta, por aquí. Aquí. Mira que lo he mirado hace un momento, ¿no? Sus es, bueno, providers, Microsoft Web. Aquí tendríamos en algún sitio. Pero bueno, estaba por ahí. Estaba por aquí y lo configurabas. Estaba la pregunta de Marcos. ¿La primera de Marcos? ¿El headche no te controla los headchecks que pones en la configuración de la web? Bueno, apuntas al mismo endpoint y ya está. Sí, sí. No es eso. O sea, tú pones el endpoint y entonces el load balancer se entera de si está viva o no. Pero es así. Exactamente. Entonces, configurar para que apunte a tu headcheck. Exactamente. Pones el mismo y ya está. ¿Y Diego? Nada, Diego nos tiene hecho lo de los headchecks, sí. Nada, que sí que... Es muy bueno. Lo único que está todavía en premium. Así que no lo podemos usar en producción, Diego. No. Pero sí que lo quiero poner en UAT. En algún momento igual lo pongo por ahí. Bueno. Pásamos al siguiente, pues. Venga, al siguiente. Advanced Application Restart. Ah, sí, claro. Empieza bien. Yo hablaba al principio y al final, ¿vale? Entre medio hablaba de Robert. Entonces, ahora es mi... Lo siento por vosotros. Ahora es mi momento. A ver. Application, Advanced Application Restart. Esto, pues bueno, como ya decíamos, la piedra angular de cualquier solución de cualquier problema en un Azure Web App está en Diagnose and Source Providence, ¿vale? Nosotros presionamos aquí, por ejemplo, imaginaos que yo de repente voy a esta gráfica, a las gráficas que hemos visto desde Monitoring. Imaginaos que venimos a una de estas y, por ejemplo, veo que todos los errores 500, cuando le hago un split por instance, veo que una instancia no me da ninguno. Por ejemplo, en este caso, bueno, en este caso es que se estaban... están las dos, pero no se ven bien, ¿no? Están las dos, pero son tan iguales que no se pueden ver. Imaginaos que solo una me está dando errores y la otra no, ¿vale? Y esa que me está dando errores me está generando, pues, una parte de mi tráfico que vaya mal. Aunque tenga dos y se vayan balanceando el tráfico, realmente estoy dando una mala impresión a mis clientes. Imaginaos que no sé por qué se está dando, pero lo que sí que sé es que puedo reiniciar esa máquina, esa instancia, y así no darle esa mala impresión a mis clientes, aunque se lo sea por un rato mientras analizo, porque estaba dando esa instancia a esos errores, ¿vale? Lo que haría es fijarme aquí en cuál es el nombre de esa instancia. Por ejemplo, en este caso, yo me suelo fijar en las cuatro últimas, ¿vale? Por ejemplo, esto es 0DFC, ¿vale? Igual con FC ya no os vale, porque aquí hay pocas instancias, solo hay dos. FC, entonces, con este dato, yo vendría aquí a mi Diagnosis of Problems, y entonces aquí podéis buscar la opción o podéis escribir directamente Advanced Restart Application, ya aparece, ¿veis? Ya me conoce y ya me la pone en un plis. Entonces, ahora aquí nos va a aparecer al ratito los nombres de los servidores, ¿vale? Esos servidores son los mismos que hemos visto antes. Es este de aquí y este de aquí. En estos servidores tenemos un proceso que es el que está rulando nuestro aplicativo, que es el V3, el WP, ¿por qué? Porque es el del IS, ¿vale? El IS dentro de Azure, de una web app de Azure. Entonces, si os acordáis, nos habíamos fijado en este caso que queríamos reiniciar el FC. Si, por ejemplo, quisiéramos reiniciar más de uno, tendríamos que tener esto en cuenta. Este Slip Timer es el tiempo que paramos entre reinicio y reinicio. Si voy a reiniciar, por ejemplo, cinco instancias y no quiero que se deje de dar respuesta mientras la reinicio, pues le pongo, por ejemplo, unos 90 segundos, o lo que tarde mi aplicación en arrancar, de tal forma que hago el reinicio, espero ese tiempo, hago el siguiente reinicio, espero ese tiempo, hago el siguiente reinicio y así progresivamente, ¿vale? Pero, bueno, en este caso, como solo vamos a reiniciar una, da igual este tiempo. Simplemente le marcaríamos, le daríamos a restar, y al darle a restar, lo que aquí acaba de ocurrir es que ha matado el proceso donde está corriendo nuestra web app y al hacer una petición lo va a volver a levantar. Si él levanta rápido, pues estupendo porque responderá muy rápido, pero en un momento de muchísimo, muchísimo, muchísimo apuro, pues podríamos, si fuera un error debido a que el proceso se ha quedado pinzado o algo raro que está ocurriendo y que se soluciona simplemente con un reinicio, pues aquí reiniciaríamos el proceso, solo el proceso, y podríamos volver otra vez a dar servicio. Yo aquí lo que os recomiendo luego es que, pues si os ha pasado esto, vengáis al diagnóstico y entonces digáis que tenéis problemas de availability, ¿vale? Creo que era availability, ¿ves, practices? No, todavía por aquí un... Si no buscas, si no buscas FED, abajo te pone diferentes apartados, y hay uno que pone availability y te sale a la izquierda que le han hecho chulo todo lo que tiene que ver con la availability. Sí, no sé si está aquí abajo. Ahí, mira, sube, sube. Sube, sube, sube. Este, este, este. Este es un report y entonces aquí tenéis... Y aquí tenéis todas las opciones. Aquí lo que siempre carga es un, pues ya os digo, es un report que te explica cosas, ¿no? Por ejemplo, si la app se ha ido down, se ha caído... ¿Veis? Bueno, aquí ya nos dice eso. Conexión, application, insert, server, service, todo lo que no sé qué... No sé, pero realmente ya está conectado. Así que tampoco pasaría nada. Pero bueno, aquí tenemos una comparación de a ver cuáles fallan, por qué... Si tuviéramos algún problema, a veces los dice, dice, tenéis este problema. Por ejemplo, este de app down, pues aquí va a mirar a ver razones por las cuales se ha podido caer nuestra aplicación en algún momento. Por ejemplo, esta mañana la hemos tirado, ¿no? ¿No está? Este, sí, está... Es tirable, es que se ha caído. Sí, sí, no quería acusar a nadie, pero Robert la ha tirado, ¿vale? Sí, sí, la he tirado, la he tirado. Porque he escrito mal el... ¿Dónde sabes? El Word Map. Aquí, entonces aquí la he reiniciado, porque he dicho, no puede ser que falle esta aplicación porque no tiene nada. Entonces, la he reiniciado yo diciendo, no puede ser, no me lo creo. ¿Vale? Y aquí tenemos diferentes... Bad config, metadata, ¿eh? O sea, si subes un poquito, te ponen ahí, bam, bad config, metadata. Sube, sube. ¿Sube? Es que vas... Ahí, ahí. O sea, vamos, señalado. Eso, eso. O sea, cuando falle, si queréis saber por qué falle, no me voy a caer. Yo, ¿qué pasa? Que soy muy de gatillo fácil y lo primero que he hecho es restart, ¿no? Hacer un restart. Pero ya digo que no debíamos haber hecho un restart. Lo que deberíamos haber hecho es realmente mirar aquí. Entonces, nos hubiéramos encontrado con que había algo mal configurado y entonces, pues, podríamos haber mirado, ¿no? Ya os digo, está. Pues, bueno, aquí tenemos reportes de diferentes cosas. Este es el que, pues, si hay problemas graves, este es el que se puede hacer. Luego tenéis el de slow, que también os puede dar algún detalle de por qué alenta vuestra aplicación, ¿vale? Y lo mismo, realiza un pequeño análisis y os da alguna, pues, de las típicas cosas, ¿no? Evidentemente, pues, que nos dice, oye, pues la has reiniciado, por ejemplo, en el momento de reiniciarla, pues, es probable que te haya ido más lenta, ¿no? Tienes aquí, pues, las dependencias más lentas, honestas, tienes, pues, bueno, o sea, te va diciendo cosas, ¿no? Incluso te propone formas de solucionar esos problemas. Yo os digo que el centro de todo, lo que siempre hay que hacer, siempre que tienes cualquier problema, antes de reiniciar nada y tal y igual, por muy de gatillo fácil que sea yo, hay que ir al diagnose and solve problems y empezar a mirar aquí los repos porque te dicen muchísima, muchísima, muchísima información. Entonces, el advanced application restart, yo creo que más o menos se ha quedado claro, ¿no? Cogemos un proceso y lo matamos, si es que tenemos uno. Si tenemos todos, pues, no sé yo si os recomendaría matarlos todos, pero, bueno, porque, bueno, podéis hacerlo siempre, porque si, por ejemplo, imagínate que tengo una aplicación que sé que durante una hora me vive muy bien, pero que luego, pues, porque tiene una fuga de memoria por cualquier razón, vive muy mal. Pues, bueno, pues, podemos forzar advanced application restart de todas las instancias, cada hora y tal y igual, pero no os recomiendo, no es una tarea recomendable. Lo que tenéis que hacer con esto es, en caso de querer dar servicio y no poder hacer otra cosa, o sea, los suyos que lo miréis y se solucionan lo antes posible, ¿no? Que ayudados, quizás, del swap del 25% para probar que esa nueva, ese hot fix funciona bien y demás y luego hacéis un swap para poder ayudar al 100%, ¿no? Pues, bueno, pues, estamos dando esas herramientas para no tener que hacer esto, pero hay veces que, bueno, que se dan muy putas y que es lo único que se puede hacer es esto y está, nada más. Por ejemplo, nos preguntaréis, ¿cuándo nosotros hemos tenido que llamar a esto? Advanced application restart, 500.30, ¿vale? 500.30 para nosotros es, o sea, significa que... Te pongo en grande y dilo, 500.30. Me acerco, 500.30, ¿vale? El 500.30, ya os digo, será cuando arranca, por ejemplo, cuando arranca una aplicación, a veces sucede que una web app no tiene, pues, por A o por B, no tiene sockets para conectarte con los propios servicios de Azure, ¿por qué? Pues porque tarda un pelín más en aparecer esos, en tener la posibilidad de conectarte, ¿no? Igual la interfaz de red, pues, se conecta un pelín más tarde de lo que se arranca la aplicación, la aplicación arranca antes. Entonces, si tienes un software que, por ejemplo, mira una escritura en Keyboard o que precarga una caché en un sitio o que precarga un dato de una caché y tal, puede ser que durante el arranque, si lo haces durante el arranque, puede ser que eso no esté disponible. Y al no estar disponible, te da un casque del socket, te casca el proceso de arranque de tu aplicación y entonces tienes 500.30, que no se vuelve a reintentar, simplemente es, no me puedo iniciar. Y como aún no se ha iniciado HPnet, IS no interpreta, el orquestador no interpreta que tiene que volver a lanzar el proceso, ¿vale? Sino que lo deja ahí muerto. Entonces, en esos momentos dices, ¿por qué me da un 530? Pues vas aquí, reinicad tú el proceso a mano porque no lo hace el mamón del IS y entonces, plum, ya desaparece porque ya tienes interfaz de red y todo funciona perfectamente. Por eso también, ya os digo, la solución evidentemente es un problema nuestro porque no deberíamos conectar con ningún servicio externo dentro del proceso de arranque de una aplicación SPNP. Bueno, debería hacer después. Sí, pero eso es algo que quería decir ahora, que ya has aprovechado, que nosotros para evitar este tipo de cosas ya hemos optado porque en el startup no hacemos nada. ¿Os he perdido yo o me habéis perdido vosotros? Ah, Fer, te has caído, creo. Gracias. 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 Vale. 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 Estoy metiendo a Fer, pues ha sido mi wifi. Vale. Con dos cojones. Y me ha conectado al móvil. Estoy metiendo a fe. Pues ha sido mi wifi. Con dos cojones. Y me ha conectado al móvil. No puedo meter a fe. No lo puedo meter a fe. No sé por qué. A tu screen. Es que me lo permite. Ooooooh. Y a de mí a hacer al stream. Voy a intentar hacer una cosa un poco crazy, ¿vale? Sí, ya. Pero no lo voy a hacer ahora. Voy a iniciar. No voy a hacer lo que quería hacer. No voy a hacer lo que quería hacer. Vamos a probar. Sí. Poniéndonos cerca de la fuente. Fer me dice que se le ha feniciado Windows Background. Qué guay. Bueno, a mí me escucháis, ¿no? No. 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 Pues ya está. Voy a iniciar. Estoy financiando a Fede. Mientras Fede también soluciona sus problemas. Qué guay, ¿eh? Esto mola mucho. Esto es como una web app. Bueno, pues lo que os comentaba, nosotros lo que hemos decidido hacer es, para que no nos pase este tipo de cosas, es en el startup. No llamamos a ningún sitio, ¿no? Lo típico es, por ejemplo, dentro de la startup, llamar al cable para obtener la configuración. O estéis llamando al servicio Azure de App Configuration y obtenéis la configuración y de ahí ya, pues, populáis vuestro e-configuration para que vaya por las diferentes clases que lo necesiten. Esto al final es cuando se está levantando vuestra aplicación dentro de los middleware, va a hacer llamadas a las APIs. Y aquí os podéis encontrar varios problemas, ¿no? Con las web app. Y no solo con web app, sino con también servicios de Azure. Por ejemplo, con la web app, lo que os contaba Fede. Hay un momento en el que se está iniciando, estáis haciendo una llamada y todavía esa instancia, cuando ha entrado, no tiene conectada la tarjeta de red. Pues lo que os va a pasar es que no vais a poder hacer esa conexión, va a petar y el IS, en vez de detectarlo y reciclarlo, lo que se queda igual. Entonces, a vuestra app os da el 500.3 famoso. Y luego la otra opción que, bueno, la otra opción, el otro problema que os podéis encontrar, por ejemplo, y esto nos hemos encontrado nosotros también con KeyBalls, es el, vais a ir a un KeyBall y el KeyBall, por lo que sea, Too Many Requests, os habéis cargado la API porque tenéis un montón de peticiones haciendo ahí al KeyBall. Te devuelve que no tienes acceso y te va a pasar lo mismo. Un 500.3 y se te queda caído. Entonces, nosotros lo que hacemos es todas las configuraciones, hacemos configuración como código y todas las configuraciones las metemos por pipeline, de forma que cuando tenemos el, cuando tenemos el, la aplicación ya tiene toda configuración y no tiene que ir a buscar nada a ningún sitio. ¿Vale? Eso, el, bueno, tiene una, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, pero sobre todo lo que nosotros usamos es que haya disponibilidad siempre absoluta de las aplicaciones. Algo que cuando, eso, por, por cómo es nuestra aplicación, tiene que estar siempre, ¿vale? de, eh, estado de, bueno, ir enchufando, a ver si en enchufando mierdas de estas, que tarda un poquito. Y podemos conectar a hacer, porque ahora mismo no puedo conectar a hacer por la conexión del, del móvil. que tampoco debería no sé si tenéis alguna pregunta que hacer o sea, a mí se me cae la wifi se le cae windows todo pasando super bueno, no sé, a ver, ¿qué había más después de esto? es que no quiero compartir yo la 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 appt porque no tengo las no tengo las fuentes y las fuentes de hecho es lo chulo de la appt bueno, no me deja conectar ya no me deja conectarse a ver aquí, aquí, aquí voy iniciando cositas por aquí de hecho no me deja compartir porque estoy compartiendo desde el móvil ahora lo que vendría es hablar de la de la de la autohili y de la appt que esto a ver si conseguimos que vuelva pero un metro cojones, tío, no sé qué coño le ha pasado pues yo estoy por el móvil no te lo pierdas no, no, yo voy por la ah, pero a ti también se te ha caído sí, sí, a mí se me ha caído la wifi también de hecho estoy no, es que a mí no se me ha caído la wifi a mí no se me ha caído la wifi a mí o sea, yo no he reiniciado la wifi en ningún momento es que va estupenda la wifi y me he puesto a mirar la marca de hecho mientras estaba mientras no estaba aquí y me iba muy bien estaba mirando todas las grandes noticias bueno, es decir me voy a volver esto se está beneficiando no sé si irá es que es extraño porque claro ahora que pienso yo sé que me va la wifi porque tengo la tablet aquí con Twitch y no ha perdido con eso en un solo momento va por wifi pero bueno yo creo que se ha caído StreamYard ahí lo dejo podría ser también que se ha caído StreamYard lo dejo en Amazon pues nada sigamos bueno, a ver ¿has contado ya el chiste bueno? más o menos añade algo más a ver tengo que elegir un momentito no, no sé a ver ¿por dónde íbamos? ¿por dónde vas? pero bueno esto ha sido fallos del directo puro y duro sí, sí, sí ¿estoy compartiendo pantalla? me lo parece ¿estás compartiendo pantalla? ahora sí vale ¿por dónde íbamos? esta la hemos pasado creo que esta también la hemos pasado autohealing programa autohealing creo ¿ya? sí ¿habéis hecho muchas preguntas en mi ausencia? no nos han dado muchos ánimos gracias a todos nos han dado muchos ánimos uy, autohealing uy, autohealing vale ya has visto como me paseaba por mi casa sí bueno esto lo diré en bajito que nadie me oiga he desactivado el proxy de la empresa y cuando digo proxy me refiero a todo ¿vale? entonces igual era eso también no sé autohealing ¿vale? creo que esto se me ha recuperado bueno, sí medianamente se me ha recuperado el ¿os acordáis? os estábamos hablando no sé si habéis hablado más estábamos reconstruyendo que en el inicio pues tenía la obligación de cargar ciertas cosas de ciertos servicios de Azure eso en la V2 no fuera así sino para que arrancara directamente él solo sin necesidad de preguntar a ningún servicio pero hasta entonces tuvimos que lidiar con este tema del en el momento que se reiniciaba una instancia que pudiera perder conexión ¿qué pasa? hay veces ¿de acuerdo? ¿por qué no lo dominas? pues porque por ejemplo imaginaos que viene Azure y deciden que van a actualizar el sector donde está hospedada tu web app ¿qué hacen? cogen tu web app la mueven a otro lado de tal forma que en el hecho de moverla lo que hacen es levantan tu aplicación en otro sector del mismo data center y al levantarlo la están arrancando entonces en ese arranque puede ser que se quede que no tenga esa conexión y entonces puede ser que se quede pinzada en ese 500.30 te cambian la conexión entonces de la web app que tienes actualmente a esa nueva y de repente resulta que empiezas a responder con 500.30 a las 3 de la mañana sin comértelo ni beberlo ¿no? entonces claro pues para evitar tener que ir allí y darle al botón de restart y toda la pesca porque el botón de restart era muy agresivo cuando tú haces por ejemplo el restart de una aplicación completa tarda muchísimo rato ¿vale? este restart ¿por qué? porque te tira para atrás o sea lo que hace es reiniciar todos los workers y volver a lanzar todos los procesos o sea por así decirlo es como reiniciar el IS entero sin embargo con el advanced restart que hemos visto antes era reiniciar proceso a proceso uno más pequeñito y entonces luego tenemos el tema de si queremos automatizar todo esto para automatizarlo encontramos una herramienta super potente que se llama lo mismo y se llama autohealing ¿vale? el autohealing entonces lo hemos configurado ¿te oyes? ¿te oyes? ahora sí te digo es que ha habido un problema y ahora ahora se va a volver a ver tu compartir vuelve a explicar lo de autohealing que se había se había caído y no sé se ha vuelto ah vale sí ha vuelto sí ¿no? vale bueno espera voy a volver porque se va cortando y ya lo siento lo que decíamos el autohealing es una solución a un problema de 530 cuando no te lo esperas por ejemplo si nosotros o sea como ya sabéis nosotros muchas veces no tenemos el control de cuando se reinicia una aplicación nuestra ¿por qué? porque bueno podemos tener algún sistema de autoescalado y demás que lo que haría es iniciar una nueva instancia la nueva instancia si se inicia y tenemos un problema en el inicio se podría quedar iniciada mal con ese 500.30 bloqueada por ejemplo o con cualquier otro tipo de error ¿vale? el caso es que para automatizar este tipo de problemas mientras los vamos solucionando porque muchos problemas no tienen una solución instantánea sino que hay que desarrollarnos un poquito más y terminar teniendo pues una pues un comportamiento totalmente diferente del aplicativo entonces para esos momentos nosotros en Diagnosal Solve Problems pues lo que encontramos es el autohill ¿vale? a ver el autohill ¿vale? entonces este autohill es un pues es un es como una especie de proceso en background que lo que hace es velar por nuestro aplicativo ¿cómo? pues generando unas custom rules esas custom rules pueden funcionar a lo que nosotros queramos a desde bueno lo que nosotros queramos a lo que nos deje ¿vale? desde request duration memory limit request count o status code por ejemplo para el 500.30 nosotros usamos el status code rules ¿vale? buscábamos ese 530 y contábamos cuántos decíamos oye búscame esos 500 y si me cuentas 100 en un momento es que estoy estoy mal ¿vale? y ya está entonces iba por aquí los tiros pero también lo podríamos hacer según si tenemos muchas requests si tenemos si hemos llegado a algún tipo de límite de memoria o si nuestras requests están durando mucho entonces ante esta ante una de estas situaciones lo que nos propone autohill es configurar una acción por ejemplo podríamos reciclar el proceso que es lo del advance start coge ese proceso lo mata y lo vuelve a levantar o podríamos marcar por ejemplo hacer un log de un tipo de evento o realizar una custom action pues para que por ejemplo nos envíe un email y nos avise oye estamos teniendo este comportamiento que ya sabemos que no te mola ¿vale? en nuestro caso por ejemplo les digo en esta aplicación legacy hasta que sacamos la v2 que la sacamos ya hace unos meses tuvimos el status code para los 530 las 500.30 y le decíamos que no reciclar el proceso automáticamente cuando se producían pues creo que eran unos 500 o algo así o 200 500.30 ¿vale? y ya está y va de esto esta herramienta está súper bien porque ya os digo es como una especie de es como las alertas pero yo creo que un poquito mejor ¿vale? porque podemos reciclar procesos hacer custom actions como pues eso hacer un memory dump por ejemplo imaginaos que tenemos un comportamiento que sabemos que se produce nuestro aplicativo en algún momento determinado pero no sabemos cuándo pero sí que sabemos qué sucede antes de verlo pues entonces cuando tengamos ese aquí buscamos cómo configurar esa situación y cuando lleguemos a esa situación podemos hacer un memory dump de tal forma que luego podemos analizar ese memory dump en busca de fallos de memoria o lo que sea vemos el estado actual de la memoria de la aplicación cuántos objetos hay en el heap el stack y toda la pesca podemos igual pasarle un ejecutable por ejemplo yo que sé un proceso que nos limpia algo que nos haga algún tipo de acción que prevenga ciertos errores ya os digo para mí el Autohill es como la herramienta del último es el último recurso o sea nosotros ahora lo ponemos por defecto porque por las por las experiencias que hemos tenido pero lo cierto es que no se usa sin embargo en la anterior versión se usaba pues cada semana se usaba un par de veces saltaba y nos iniciaba algún proceso ¿por qué? porque en Azure en el propio mantenimiento de Azure nos cambiaban las instancias y era un festival de hecho cuando te cambian las instancias en el monitoring lo veis por eso sabemos que nos cambiaban las instancias porque os acordáis que hemos hecho un split by instance y veíamos el nombre pues de repente te aparecen el doble de instancias de las que tenías y eso significa que te estaban actualizando el sector de Azure y que te lo han movido a otro lado y nada esto es el otro no sé si hay alguna pregunta o algo y si no seguimos seguimos pues venga además vamos a terminar en time hoy ¿vale? luego vale la API REST ¿vale? ya es decir mira hemos usado todas estas herramientas que nos habéis dicho lo tenemos todo súper controlado hacemos deployes geniales si tenemos un error lo prevenimos podemos actuar de una forma que nunca perdamos servicio a nuestro usuario porque al fin y al cabo nosotros como programadores sí que es verdad que tenemos que buscar el hacer el mejor programa posible el hacer el código más limpio pero también nuestro programa es para alguien y lo suyo es que de servicio sea alguien si haces un programa y no lo usa nadie pues suele ser un poco frustrante a mí lo que me yo siempre los proyectos que más me acuerdo son esos que los usa mucha gente ¿no? entonces el caso es ese que quiero que lo usen entonces yo ya me fijaré en hacerlo bien en hacerlo genial pero ya os digo el objetivo es que lo usen y bueno y cuando ya llega un momento en el que ya no sé qué hacer pues lo que hago es recurrir a la propia API REST que tiene Azure Azure tiene una API de management joder me la tenía que haber prebuscado ¿ves? ahora me pasa esto era Azure management API REST entonces ahora me va a salir el el API management en lugar de esta REST API que es lo que estaba buscando ¿vale? eso es ¿veis? aquí tenemos para todos los servicios de Azure a lo más grande sí ¿verdad? para que veáis para que veáis el impacto de las opciones que hay ¿vale? de hecho tiene un buscador esto bueno aquí si lo que queremos buscar por ejemplo son temas de App Services pues lo tenemos aquí también lo podemos buscar por arriba pues bueno tenemos todo esto pero también tenemos temas como por ejemplo podríamos nosotros hacernos programitas o sistemas o consolas de mantenimiento en el cual pudiéramos reiniciar un solo servicio ¿vale? para eso ¿qué tendríamos que hacer? pues tendríamos que venir a los endpoints de web apps listar listar los procesos de una web app ¿vale? o sea nosotros en las web apps podemos listar las instancias de una web app a ver esto yo creo bueno vamos a bajar a ver si lo encuentro porque estará en get ¿vale? bueno list o get y estamos on delete aquí en get ¿qué tenemos? tenemos desde coger get instance bueno coger las instancias en este caso coge una process criticize process module slot get instance processes esto esto por ejemplo nos coge un proceso de una instancia un proceso de una instancia nos dicen que worker está funcionando ¿vale? esto bueno esto no lo vamos a lanzar porque nos pegamos aquí todo el día haciéndolo ¿vale? pero bueno básicamente si nosotros aquí rellenamos todo lo que necesitamos lo podéis probar desde aquí pues podríamos llegar a nuestra suscripción de Azure y entonces ver que o sea ver que nos devuelve unos datos y con esos datos luego por ejemplo tenemos opciones como por ejemplo como era un delete process ¿vale? creo que era instance process a ver delete instance process tenemos el delete instance process esto es el equivalente al advanced stack una vez nosotros encontramos en nuestro código pues en nuestra suscripción en nuestro resource group en nuestro en nuestra web app en la instancia concreta el el PID concreto podemos hacerle un delete cuando haces un delete como está IS que es el orquestador lo que hará es levantar uno automáticamente si hay peticiones ¿vale? entonces es el el plan restart lo que hace realmente es llamar a este a este endpoint entonces nosotros nos podemos crear aplicaciones que llamen a este endpoint pero vamos más allá si lo que queremos es o sea desde aquí lo que nos damos acción aparte de eso de reiniciar instancias de reiniciar procesos aparte de poder gestionar luego pues todo bueno todo lo mismo que hacemos en el portal prácticamente lo podemos hacer desde aquí ¿vale? lo bueno es que nos podremos crear un programita para automatizar ciertas actuaciones pero luego también una de las cosas que si no podemos hacer desde el portal era la de restart worker restart worker no me espera worker a ver get worker pull list web worker no me acuerdo como era pero era un reboot worker este ¿vale? el reboot worker esto es no es a nivel de web app sino es a nivel de app service plan ¿vale? entonces aquí el resource group lo que le ponemos es el service plan y luego el worker name ¿os acordáis de lo que estábamos viendo aquí en las herramientas de monitoring? el worker name a la hora de la verdad es el nombre del computador donde se está ejecutando algo donde se está ejecutando nuestros procesos si yo vengo aquí y le hago el apply splitting by instance este nombre de aquí el r de no sé cuantitos este es mi worker ¿vale? este worker luego tiene un proceso que es v3 o sea w3 wpe .exe con un pid que es el proceso que yo mato con el advance restart pero este es mi worker si yo cojo esto y te lo pongo dentro de lo que es la propia la propia API la propia API que la tenía por aquí ¿no? bueno te pongo aquí el worker name que es ese y te llamo al reboot lo que va a hacer es coger uno de mis workers y reiniciarlo entonces cuando un app service pierde contacto con uno de sus workers automáticamente lo sustituyo por otro de tal forma que al hacer un reboot en realidad lo que estamos haciendo es cambiar de worker y diréis pero ¿cuándo vas a querer cambiar de worker? pues a nosotros se nos ha dado el caso que de repente nos cambian una instancia y nos sale rota ¿por qué nos sale rota? pues no tengo ni idea pero no va ni nos van a restar ni nada y al final la única opción que te queda es que me cambies el worker y entonces podemos ser muy selectivos y decir cámbiame solo este worker que es el que me está dando por culo y ya está ¿vale? y ya os digo pasa bueno pasa cuando evidentemente cuando tienes aplicaciones muchas veces si la aplicación no es tampoco si es una aplicación que es interna dentro de tu empresa o lo que sea muchas veces tú le tiras al restar de todo el aplicativo y ya está y solucionado pero otras veces cuando tienes un servicio con 25 millones de usuarios y demás que te están machacando y creciendo cada día cada día más usuarios y que a la mínima que fallas te llama alguien y te dice oye es que el SLA es que tengamos un 99,9% no sé qué eso nunca podemos fallar tal y cual pues entonces esto te puede salvar la vida ¿vale? porque además de hecho lo que nos hemos dado cuenta es que cuando nos fallan los workers el restar de la aplicación no funciona porque el worker sigue ahí jodido ¿sabes? o sea hay que quitarlo lo que nos funcionaba muchas veces era escalar y desescalar cuando escalas y desescalas te va cambiando los workers pero claro pero es si tienes suerte escalas y desescalas y toca que te cambie el worker tuyo pero en este caso si tú lo marcas ¿sabes cuál es? lo marcas le das el reboot y te lo quita y seguro que Robert tiene muchas cosas que decir eh no muchas la verdad no sino que pensaba que te estabas mordiendo la lengua no es que es bueno es que es una aventura que hay que vivirla o sea no se puede explicar empezar a entrar a matar cosas de hecho eh para que lo sepáis también eh los las web apps tienen un límite de de settings que podéis poner en en configuration ¿vale? o sea es decir eso no es infinito llega un momento en que eh peta o sea intentáis entrar en kudos y os dice que no puede entrar porque las environment variables superan los 65 megas el límite son 65 megas y cuando superas ese límite es que no puedes ni matar el proceso o sea no puedes hacer nada eh y o sea es muy bueno y pasas por todo lo que ha dicho Fer y no y no y no funciona y lo único que encontramos de funcionar es entrar en la configuración eh eso pues lo pues lo enseño en un segundo va voy a compartir me vengo arriba va bueno no pero yo no quiero compartir acá aquí dejar de compartir por aquí voy a compartir de verdad es que cuando mida al otro lado eh y ahora sí eh esto es esto es esto es muy bueno ahora os venís aquí a configuration ¿no? entonces cuando entráis por primero lo enseño es una pena que no os lo puedo enseñar en producción porque es súper chulo ¿no? cuando entráis en Q2 eh aquí a veces es aquí y te sale que no puedes acceder porque tenés más de 65 megas a veces es cuando intentas ir a a tu directorio y a la consola para poder hacer acciones y a veces incluso es cuando entras en el proceso Explorer que no pues entras y dices porque a veces ahora pensé pues estar no va bien a pagar no va bien digo pues me cargo todos los eh todos los procesos que tengo aquí y tampoco porque te sale aquí que no puedes hacerlo eh la solución que encontramos pues entramos aquí en configuration te ves aquí en advanced edit te lo copias lo copias uy esto es un esto es un app file guardas esto te inicia la app cuando haces esto eh te limpia todas environment variables porque no saben que poner las tuyas poner las internas que tiene el propio el propio el propio sistema vuelves a entrar la vuelves a poner y funciona ¿vale? eso es porque no sabemos la causa o sea sabemos que es porque tenemos muchas y las estamos quitando pero claro eh deducimos que él tiene sus propios también en environment variables que va metiendo pero no sabemos cuando las mete tampoco eh entonces sí que de vez en cuando nos ha ido dando estos petes y hemos tenido que ir entrando e ir haciendo este tipo de cosas sí sí menudo mira joder le hemos le hemos hecho entonces este me dice menudo menudo hack eh sí sí o sea hack es tremendo que en environment tenéis eh sale el resumen de todo lo que hay dentro del environment los settings conexos y todas estas environment variables ¿vale? todas estas son las que él tiene ya propiamente entonces llega un momento que eh esto revienta ¿vale? bueno cuando os pase eso y entréis en Q2 y encontráis eso eh pasáis del paso aplicar ese hack y empezar a eliminar simplemente eh ¿cómo encontramos esto? eh pues no sé fue por desesperación creo ya que no tenemos que hacer y los quito y las volvemos a poner y y funcionó seguíamos y poder entrar en Q2 pero al menos la aplicación funcionaba y y ya está son cosas que pasan muy chulas pero hay que decir y eso igual no sé qué opinas tú Fer que en sí las las web apps son un buen servicio de Azure ah no no bueno en general por supuesto o sea o sea venimos aquí a hablar a hablar de web apps a hablar de truquillos y tal y igual pero porque las usamos muy intensamente y evidentemente eh todas estas cosas que os estamos contando claro cuando tú tienes cuando tú operas tu tu propio servidor y demás pues tienes control sobre estas cosas entonces y además esto sabe todo el mundo entonces seguro que te viene un administrador de sistemas y te dice pues mira es que tenéis aquí un problema de juego de memoria que os pase no sé qué aquí os pase no sé cuántos claro vamos a la nube entonces ya administradores de sistemas que sean expertos en cloud no hay tantos y en azure pues igual hasta menos entonces pues muchas veces llega pues ya cogiendo la filosofía de box pues cogemos los desarrolladores y nos operamos nuestros propios servicios entonces la forma de operarlos pues claro bueno por lo menos para mí es nueva ¿no? evidentemente y seguro que para alguno no pero para mí es nueva y bueno creo que es bastante divertido el comentarlo ¿no? de todos esos casos que nos encontramos cuando pensamos que dominaba yo me acuerdo hace un año pensaba que dominaba las web apps ¿no? ahora me pienso que domino las web apps pero pienso que el año pasado hace un año no tenía ni puta idea de web apps probablemente el año que viene si todo va bien pues piense que ahora domino las web apps y que el año anterior no tenía ni puta idea de web apps ¿no? y bueno era un poco contaroslo sí eso lo hemos comentado muchas veces en la oficina y nosotros que creíamos que sabíamos y resulta que te encuentras con un montón de cosas pero bueno al final son cosillas que te encuentras también y aprendes y te ayudan también a la hora de desarrollar el código porque también nos ayudaba a mejorar nuestros desarrollos y la forma de hacer las cosas ¿no? porque antes venga a Keyboard y lo metíamos todavía en startup y no pensabas cuáles eran las consecuencias de que eso te podía conllevar y eso te pasa en un app service y te puede pasar en cualquier otro sitio igual en otro sitio te levanta la instancia ¿no? pero te está pasando igualmente y bueno pues sí, está divertido hoy nos hemos puesto no peor pero la realidad es que nosotros estamos dando servicio pues eso como decíamos a 25 millones de usuarios hoy por hoy ya llegando a casi 30 ¿vale? más de 25 casi llegando a 30 y lo estamos dando con web apps sobre todo o sea nuestro frontal son web apps y la verdad que van muy bien yo sinceramente estoy muy contento por todos los temas de autoescalado de monitoring que te da de poder ver ¿vale? pero o sea estoy muy feliz pero claro hay momentos que bueno que tienes que buscar otras guías pues para sacar información y también otro detalle un detalle bastante importante es que si os habéis fijado en ningún momento o sea por lo general solo hemos manejado el portal de Azure para hacer cosas lo cual dice bastante de la herramienta dice que esta herramienta está preparada para que en un caso que no tengamos controlado que no se sepa qué hacer poder sacar la propia herramienta que usamos todos los días y poder hacer ciertas tareas que pues igual por lo normal no estamos haciendo pero están ahí nosotros no nos hemos inventado nada nos hemos leído la ayuda de Azure y oye ahí nos ha venido ¿vale? ¿quieres hablar de esto? bueno lo pregunta web apps versus bloque yo yo sinceramente si vamos a trabajar en puntos yo prefiero web apps porque pues bueno tienes solucionado ciertos temas todos los temas de monitoring luego además es que la filosofía PAS no es Docker o sea PAS yo creo que es es otro concepto o sea plataformas a service en una nube no es no es un Docker un Docker es como una es una virtualización sobre bueno no es una virtualización pero o sea es otro tipo de tecnología o sea tienes compartes por así decirlo run times con diferentes procesos y luego Docker lo que necesita son orquestadores como puede ser Kubernetes como puede ser el DC el Docker y demás y con el orquestador es cuando empiezas a hacer cosas parecidas a las que haces con una web app ¿qué pasa? un Kubernetes nos permite hacer cosas que con una web app no podemos hacer es verdad como por ejemplo pues podemos coger una base de datos de Mongo y deployarla bueno pero en Azure por ejemplo pues un Mongo no vamos a poder coger y deployarla no sé que cojamos una máquina virtual pero sí que podemos pues yo que sé pues coger un CosmosDB y hacerle comportarse como un Mongo yo creo que a la hora de la verdad son tecnologías diferentes Docker es simplemente es el empanado o sea si estamos haciendo croquetas es el empanado no es o sea es como vamos a presentar nuestra comida no es el no es la tecnología la tecnología es Kubernetes o Kubernetes u otro orquestador ¿no? y un app es mejor y de hecho es que no son no son exclusivas sí que por ejemplo si vas a ir a servicios fast como he dicho Fed y en este caso lo haces en .net y te vas a ir a web apps el Docker no tiene ningún tipo de sentido porque tu tu entorno natural es es la web app en Windows o sea es donde mejor te va te va a funcionar porque es lo que está súper preparado en Azure para que te funcione en un servicio fast en el momento que lo metes en el momento que lo metes y nosotros hemos tenido con nosotros cuando llegamos teníamos nos encontramos que habían app services Linux con Docker y no funcionaba porque utilizan Docker precisamente para meter el Linux dentro de la web app le metes otro otro Docker y eso no escalaba ni ni funciona bien entonces al final tu entorno nativo que es .net en este caso con las web apps en Windows es que lo tienes todo es que lo tienes chupado entonces hacerte un deploy y un pipeline que te pille tu código en .net y llevarlo a una web app a producción es que es es nada o sea es nada o sea te lo haces en nada en cambio mételo en un Docker en un Docker solo en sí no vas a hacer nada ponlo en un Kubernetes configúrate si lo tienes todo configurado solamente lo tienes que meter aún pero como lo tengas que crearlo lo tengas que meter lo tengas que configurar bueno pues ya tiene su punto de todas formas son cosas que son tecnologías complementarias porque de hecho nosotros usamos y estamos ya implantando usar Docker Compose en este caso para en local levantarnos todo todo el entorno de las dependencias que tenemos para poder debugar y poder probar cosas o sea una cosa no nos quita la otra nosotros por ejemplo también estamos haciendo ahora que Cosmos con MongoDB de forma que luego lo podamos meter en un Kubernetes o haciendo nuestros propios custom bindings de functions con Service Bus y con FabitmiQ o sea nosotros mismos ya vamos haciendo ciertas cosas por si queremos llevarlo a algún tipo de orquestador nosotros después de analizarlo mucho y es nuestra experiencia cada uno tiene su experiencia si algún día acabamos yéndonos a algún tipo de sistema más Kubernetes va a ser por un tema de costes porque igual podemos hacer que funcione más APIs con menos coste pero luego si empiezas a usar al final esto del que todos lo habéis escuchado hay que ser cloto agnóstico es un poco engañarse a sí mismo cuando acabas en el cloud acabas utilizando siempre cosas de ese cloud nativamente ya sea un keyboard ya sea un storage ya sea el cosmos ya sea algo un service bus y luego llevártelo o me lo cojo todo y me lo llevo a Amazon me lo llevo a WebCloud no es tan sencillo hago un chat ya parezco a tu lado tiene bastante más trabajo y hacerlo todo agnóstico pues tiene sus problemáticas desarrollos más lentos y limitaciones técnicas también porque poner un poner una base de datos en Kubernetes no es sencillo no es nada sencillo de hecho creo que hay una sesión en catalán que habla sobre esto en la network conf y yo personalmente hablando con él en conferencias se ha dado hostias pero muchísimas para conseguir que eso llegue a funcionar es que una cosa es poner una SQL en Docker que es súper fácil coger el Docker de SQL y hacerlo funcionar bien claro y que te escale y que compartas que cuando vayas a Scanner te comparte los datos el volumen que le atachas luego cuando te lo quieres llevar a otro a otro a otro cloud que haces es de storage porque seguramente el storage que le metas allí será un Azure Storage si te vas a Google será otro hombre nosotros por ejemplo es muy probable que si terminamos con Kubernetes y demás que sí que es verdad que lo tenemos en mente es porque tenemos hardware la matriz de nuestra empresa tiene hardware entonces ese hardware le quieres dar uso porque es caro ¿vale? o sea tú has gastado un dinero en montar ese hardware entonces una buena manera puede ser montar nube híbrida y una buena manera de gestionar todo eso dentro de tu hardware puede ser montar un clúster de Kubernetes ¿no? el o sea el punto es ya os digo yo en Azure no lo montaría o sea no me parece que Azure sea el lugar adecuado para montar un Kubernetes que igual ahora viene alguien y me dice mira lo hemos montado y va estupendo y tal y cual bueno yo creo que Azure aporta mucho más valor en PAS en SAS y en IAS que lo que puede sacar con un Kubernetes te da mucho más bueno y te da tanta solución en la nube que puedes instalar en un Kubernetes ¿no? o sea pero yo os digo lo veo más para eso para cuando ya tienes tu hardware pues es una muy buena una muy buena forma los pods todo el tema de pues le puedes configurar todos los prometeos el cómo ir tirando con un tocker registry para hacer los deploys joder Kubernetes pero claro en Azure ya las tienes Kubernetes es como un Frankenstein ¿no? en el que bueno Frankenstein en el sentido positivo ¿vale? en el sentido de que son piezas que como un Lego más que Von Frank es como un Lego ¿no? que le vas poniendo piezas las que te interesan para que algo te funcione en nuestro caso pues con la web app ya tienes la modernización y con la aplicación de Inset lo tienes todo ¿no? como decía antes Fer pues si promete usar no sé qué para qué tener todo un entorno que te dé todo todo lo que tenemos que luego igual es mucho más rico y es mucho más potente ¿no? exactamente bueno lo tienes que montar tú más es lo que dice y luego también luego lo que dice Marcos dentro en el chat también Fernando que es que dice ¿no? Docker en como por aquí Docker en mi opinión necesita realizar muchas tareas de administración de sistemas que las web apps te necesitas ya no no en la web en sí ¿no? yo hablaría más del PAS como sistema y sí cuando montas un Kubernetes necesitas tener aquí está hay gente de sistemas que lo puede lo puede decir necesitas tener cierto grado de conocimiento y cierto grado de destreza con este tipo de cosas bueno ya te digo hay que cada cosa en su punto y ha servido de momento y según las necesidades no por la moda que a veces sí que nos dejamos llevar nosotros también a veces por las por las no bueno no sé si hay más ¿algo más? mira le vamos a dar a Solanes le vamos a dar a José María le vamos a dar una entardita ¿cuántos hay conectados? solo por curiosidad hay 23 conectados bueno yo soy uno de ellos 22 y yo soy otro ¿no? ah no que yo no estoy en Twitch no 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 me he conectado a Twitch bueno a ver hacemos una cosa ¿cuántos han preguntado? todos los que han preguntado yo creo que se merecen una sí bueno 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 claro si te lo tienes que configurar tú es normal es que no es fácil es que poner un Kubernetes que funcione bien o sea en Kubernetes que funcione bien que no tenga agujeros de seguridad que escale bien que lo tengas en varias regiones y pues cuidado no están no están mira uno ya tiene Urgul pero es no es para el día 4 ¿vale? es para el día 3 Urgul el día 4 que son las sesiones de de los speakers eso es gratuito se hará por YouTube se harán muchas veces grabadas y están disponibles las sabemos como siempre las seguimos poniendo a su hora pero es para todo el mundo lo que hemos hecho con el día con el sábado 3 es hemos puesto una serie y quedan unas cuantas una serie de entradas porque a estas personas lo que que se apunten lo que les vamos a hacer es enviarles un un pequeño detalle de con los patrocinadores y de la net con el confacasa ¿vale? es la única diferencia pero luego la plataforma estará todas las sesiones están abiertas en las horas que indica las entradas son para los workshops del del viernes a no ser que seas te la haya pasado algún partner o perteneces a alguno de los patrocinadores que entonces tengas eso es otra cosa de todas formas enviarnos un susurro que es lo que se llama por Twitch a nuestra cuenta de Twitch aquellos aquellos 20 que estéis aquí con los primeros 15 daremos os daremos unas invitaciones para los para los workshops por ejemplo Fer da un workshop de sobre esto mismo yo con Adri damos uno de Cosmos tenemos a Ana María Misbe hablando de Powerbabs bueno yo hablaré de lo de o sea no solo serán webabs hablaré más de un poco de cómo montar toda la infraestructura que dé miedo para aguantar esos no solo esos 25 millones de usuarios sino los 100 ¿vale? que es lo que hemos vendido que aguanta nuestra aplicación ahora mismo ¿no es que las situaciones de los fuemeros antes? hay una cosa Marcos esto que te pase con las webabs es más complicado realmente luego los departamentos de seguridad de las empresas aunque tú tengas paz y digas no pero es que Azure ya Microsoft ya me está previniendo de eso tienes que prevenir que desde fuera de internet no sea accesible o que lo que sea accesible te pase por un punto que solamente dejes pasar ciertas cosas que bueno nosotros por ejemplo lo tenemos todo securizado en Binets que solamente se puede acceder desde las IPs desde ciertas IPs no voy a decir de dónde tenemos redes virtuales dentro de Azure en el cual metemos las webabs y todos los servicios entonces luego simplemente exponemos una public IP y esa public IP es lo que la gente ve cuando entra en nuestras páginas web en nuestro caso con un traffic manager front door application gateways bueno bueno eso no es fácil es complicado explicar todo esto claro los firewalls los WAV que tenemos ahí en los gateways que tampoco es sencillo poner bueno se ponen quisquillosos y es normal también es un privado aquí se llama susurro ah sí espera me voy a meter en Twitch vamos a meternos en Twitch a ver a ver si lo consigo ver si seleccionáis un miembro creo que Katsure en este caso ponéis enviar susurro y eso os envía un mensaje privado yo no estoy dentro de la cuenta de Twitch que estoy en StreamYard y varía un poco Katsure ¿cómo se hace? sí, sí estoy en ello Katsure ya selecciona y te sale te sale cuando seleccionas un miembro cuando seleccionas un miembro a ver yo he seleccionado un miembro pero no lo veo vale abajo te sale una lista de cosas no, no sí que se ve te sale ver información mencionar susurro añadir amigo copiar bloquear informar no, a mí no me sabe eso tío bueno, a ver o sea, es que hostia, a ver cómo lo pongo a ver si no lo sé igual lo veis mi cámara es que tendría que quitarme todo para poder entrar en para poder entrar en Twitch y enseñáoslo si consigo de mirar le veis algo a ver si consigo de aquí ah, mira arriba vale, vale arriba a la derecha hay un iconito como un ah, bueno, claro empezar una conversación entonces dices enviar un susurro buscas Capture claro, dependerá de la versión y de la plataforma ¿no? claro, buscáis Capture y entonces sí que le podéis enviar un susurro vale, en iOS a ver si se ve eso lo voy a intentar es que no estoy dentro ¿lo veis, no? este es mi Twitch uy, que no se ve muy allá claro, tendría que conectarme es que yo no tengo ahora aquí la cuenta de Twitch activada en ningún sitio es que veis aquí que hay un mensajito ¿veis ese mensajito de arriba a la derecha? ¿lo veis? ese mensajito pues es un ladillo yo lo presiono y entonces ahora aquí me dice y eso me llega un mensaje esos, susurros entonces generáis un nuevo susurro y buscáis Capture si estáis y ahí me llega un mensaje entonces nos llega un mensaje yo lo que estaba haciendo es que desde el chat lo podéis hacer si seleccionáis el Capture os salen las opciones de enviar susurro pregunta si está funcionando no lo sé porque es que no lo tengo configurado puedo mirarlo pero sí, funciona porque a mí en mi cuenta me han enviado espérate a ver ¿quién pregunta si funciona? a mí no me enviéis susurros que no va a servir de nada que yo no uso mucho a How voy a intentar a ver si yo desde mi cuenta a How a ver envío un susurro yo es desde mi cuenta pongo ahí hola ok si me voy a mi cuenta si ahora me contestas si me voy al inicio tendría que salir sí, Capture se están poniendo ahí Capture tendría que salir ahí datos no sé qué amigos en mi canal bueno tendría que salir bueno enviarnos lo que llegará no os preocupéis en algún sitio y los 15 primeros tendrán entradita si no no os preocupéis que revisaremos todo el chat ¿vale? en la visión y os iremos enviando las os enviaremos sus ojos nosotros ¿vale? bueno todos los que han escrito yo creo que al menos se merecen se merecen un susurro sí a ver de los que estamos son son 15 pero yo hablaré con hablaré con Manu, Chema y Adri a ver si si todos pueden tener una al final pues el evento es nuestro y hacemos lo que nos da la gana y a ver si todos aunque también la idea era haber hecho una Among Us también que nada que no pasa es que no lo podemos hacer al final no como bueno ya os he pedido perdón porque estoy de pie de toda la charla en una casa vacía porque estoy de mudanza justo hoy y me he dejado la tablet en la casa nueva y en la vieja no la tengo entonces yo a la Among Us juego en la tablet no en el no en el ordenador vale pero la idea era también hacer una sí igual un día hacemos un otra sesión y para finalizar un Among Us sí yo creo que sí además lo hacemos en modo profesional con un tease o sea aquí nada de escribir sino que hablamos compartiendo bueno lo que podremos hacer es ponerlo en Twitch la partida pero bueno ya os digo hay que mirárselo un poquito más sí porque ha estado complicado porque es muy divertido vale pues nada chicos si no hay nada más lo dejamos aquí también subiremos el vídeo a YouTube vale recordaros que el día 2 son los workshops en breve ya anunciaremos la la agenda que ya la tenemos casi estamos esperando que haya hay un speaker de último momento que desde México que quiere participar y nos la tiene que enviar y nada el día 2 habrán los workshops que eso es más más privado que tendréis entradas pues eso tiene uno sobre Azure en general nosotros hacemos de Cosmos tenemos Power Platform con Ana y con Rocío tenemos Kubernetes con Carlos Mendible y con Lande o sea Kubernetes nivel Dios y tenemos alguno más por aquí que me dejo así que perdón pero tenemos 6 o 7 que están bastante bien que también serán grabados y una vez estén grabados y que esperaremos una semana una semana y media entonces también lo subiremos al canal de YouTube y para el día 4 pues estamos también pensando cosillas pero iros haciendo la idea que el día 3 más o menos la virtual comenzará sobre las 8 y media y acabará sobre las 11 de la noche con 4 tracks así que pues si no hay nada más chicos gracias solo 4 tracks solo solo por favor hemos tenido como casi 200 sesiones no son algo así una locura chulo nada chicos muchas gracias nos vemos yo pediros perdón por la caída y bueno sí yo también yo también la wifi hay un ay sí tío la wifi del vecino funciona ay sí tío tienes banda podías haber puesto no 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 compartí el audio estaba estaba pero lo he quitado lo he quitado lo he quitado pues nada chicos este vídeo también lo subiremos a youtube vale un abrazo nos vemos bueno gracias hasta luego adiós y y